Vale, si te lo acercas mucho, lo que va a suceder es que lo vas a acabar rompiendo. Pues porque hace mucho ruido. Vamos, que hacemos, ¿entramos? Hombre, yo creo que a la aventura, pero no lo sé. No, todavía no. No, todavía no. ¡Suscríbete! Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¿Cómo se llamaba el chico aquel que Pocholo era? No, pero que en su nombre del juego Sí, ponía Pocholo Ah, Porroncho Porroncho 90 Porroncho 90 Porroncho 90 ¿Esto se juega con teclas y ratón? Sí, este es Dani No lo sé cómo lo hace Porroncho de normal Ya estoy en Discord Entra a Discord, Corben Voy Vale, pues entrada a Discord y empezamos ya Vamos a ver... Pues me he pillado eso, el Game Pass Y me he quedado todo loco cuando he instalado la aplicación de Game Pass en el móvil Y he podido ejecutar el Witcher 3 bastante, bastante Yo lo he encontrado perfecto O sea, iba muy bien con el Cloud Espérate Vamos a meternos Vale, espera ¿Esto hay que tragárselo? No, dale escape Piratas del Caribe Piratas del Caribe Son piratas del Caribe Porque comían pan con cebolla Y me comían... La oreja Vaca cueva Vaca cueva A ver, ¿cómo se llama? La vacueva Eso Vamos a los piratas del Caribe Son piratas del Caribe Porque iban en barco y estaban en el Caribe Venga, vamos a ver cómo va la vaina esta Primero, importante Eh... ¿Qué hay que hacer aquí? Elige a tu pirata ¿Es un pirata toxicómano? ¿Esto qué es? Espera ¿Esto es un pirata forroncha? Esta es una porronchita Invita a Lucas a tu disco Espera, os meto en una sala Y invítalo tú mientras que... Bueno, yo creo que podrías, a ver Eh... Os voy metiendo en una sala... Ahora me meto yo, ¿vale? A ver... En una sala de directos... Sí, es que él empieza Os meto aquí en directos Que es privada A ver, a ver... Eh, pásame... Eh... Se llama... ¡Olé! ¿Me oyes ya? Se llama... Eh, mira, espera Eh... Porroncho... Ay, porroncho no... Porroncho está por ahí, ¿no? ¡Porroncho! Sí, está aquí, está aquí Está en el canal Eh... Es Lucas Dallas Todo joder Lo puedes invitar tú, creo ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le... Eh... ¿Cómo le digo cosa? Espera Espera ¿Cómo estamos, Corben? Muy bien Mira No, porroncho es el que tiene Que Lucas me está preguntando ya muchas cosas Vale Eh... Te lo paso el mensaje Para... Que entre en espera Y ahora lo muevo yo Vale Buenas 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 Este se parece Este se parece a porroncho ajeitado Puedes bloquear Cuando veas uno que te mola Puedes... Eh... Joder, lo diré Aquí No me gusta ninguno, eh Ya, puedes Cuando veas Pues puedes darle a renovar todos Y luego creo que Cuando veas Cosas que te molan Puedes bloquear uno Y seguir haciendo Para lo de elegir piratas Vale Es que me estoy enredando mucho Vale A ver Meto a Lucas en espera Meto a Lucas en espera En espera Ahí está Lucas Dallas En espera Vale Lo muevo ahí Y... Mételo, mételo Y nos oirá Nos oirá bien oídos A ver Pasa aquí, Wolf Vale Luego Pasa, tío Igual nos tenemos que quitar el chat de voz del juego, ¿no? Porque si no... Oye, si me pillo una abuela Tío, es que no me gusta ninguno, eh Pues una abuela Bueno, pero son todos muy feos, eh Ya Pues me voy a pillar este que parece Agai Bruce Treadwood Eh, toxicómano Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Aventura? Entiendo que sí Venga, este mismo Eh... No lo sé lo que diga el capitán porroncho del Caribe No, no, no Lo que queráis vosotros a mí me da igual Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Para empezar Hombre, la travesía inaugural Háztela Que se tarda poco Y fliparás un poco así con el comienzo Vale Mientras que nos invitas tú, porroncho Venga Sí, que vaya haciendo el capitán Ves montando de capitán Agregarme a porroncho 90 A eso, mejor Vamos a agregar, vamos a agregar amigos Agregar amigos Uy, ¿cómo se hacía esto? Aventura ¿Cómo busco amigo? ¿Cómo busco amigo? ¿Cómo busco amigo? Dime, ¿cómo se llama tú? ¿Cómo es tu gamer? El mío es Corben Dallas Tal cual, sin números y sin historias, ¿no? Sí, Corben Espacio Dallas ¿Esto qué se hace con lo de Xbox? Es que claro, aquí lo tengo un poco todo Corben Dallas Tu muñeco así es un... Es como una especie de Mii Así, rollo con perillita y tal, ¿no? Parcha Espera, mira Te voy a poner aquí porroncho Y así te veo Porroncho 90 Voy a hacer un... Un Twitch a tres A ver... A ver... A ver... ¡Triple Twitch! Con el cagdar este Llevo unas patillacas y un parche en el ojo. Y un barril de grahojo. Por Corben Dallas solo veo un amigo así. Espera, te voy a ver que tengo un guillo. Espera, que voy a buscar yo aquí. ¿Qué tengo que buscar, amigos? ¿Dónde era? Ehh... ¿Estás en PC tú? Sí. Windows Head. Y dejaré como una especie de Overlay. Ah, el Overlay, eso es lo que yo buscaba. Aquí. Por... ...roncho... ...90. Uy, porroncho 90. Con X. Sí, 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 porroncho. Sí, así, sale una especie como de pirata, un muñeco pirata. Con un burrito rojo. No, 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 estoy gustando, espera, espera. Estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando, estoy buscando, amigos, poder, amigos sugeridos. Buscar o agregar jugador. Y si le doy aquí, dice, no se encontró ningún juego coincidente. ¿Cómo que no? Juego. Ah, ningún juego. Claro. Xbox Social. No, amigos sugeridos, charla. Solicitudes de mensaje. Si tú haces Windows... Mira, en Windows... Espera, espera. En Windows, en Windows G, debajo de tu nombre hay una especie como de campo de búsqueda. Pone porroncho 90 y dale. Ya, ya, sí, por eso. Le doy a porroncho 90 y dice, no se encontró ningún juego coincidente, pero ¿cómo que no? No, ningún juego, pero buscar un grupo. Justo debajo, pero aquí pone por buscar nombre. Buscar o agregar jugador. Ahí. Claro, y yo pongo porroncho. A ver, la P es mayúscula, que eso también va a ser. Puede ser. Búscalo con la P. Yo normalmente no suele distinguir de mayúsculas a mí. Es que me sale un porroncho Jake Hack. Dos seguidores. No. Hijo de una hiena. Iniciar un nuevo chat, a ver. Porroncho 90. Hijo de una hiena. Y a vaca, a vaca no lo tengo tampoco. ¿A vaca? A vaca, ¡pam! Buscar un grupo. ¡As! ¡As! A ver, Lucas... ¿Corben, es Corben Dallas normal o Corben Dallas 017? No, Corben... En principio mi TAG es... Corben Dallas normal. Sí, pero espérate, Lucas. Es que a veces los TAGs dan un poco de por el culo. A ver mi nombre, espérate. Corben, espacio Dallas. Vincular cuentas de redes sociales. Aparecer como offline. Espérate, sin conexión. Sea of Thieves, ahora sí. Ver perfil. Madre que parrio. Corben Dallas. Corben, espacio Dallas. El espacio lo tienes entre... Mira, lo voy a escribir aquí. Le voy a poner un screenshot. Porque esto no... Recortes. Herramienta de recortes. Lo pongo aquí en el canal general de vaca. Tiene un canal general de texto. Vale, en el canal general de texto pongo una foto. Voy a ver qué personalidad hay que hacer. Perfil. ¡Qué impas mis cojones! ¡Ah! Mira. Vale. Ahora busca... Vamos a buscar a Lucas. No sé. Ahora te invitarán. Muy bien, muy bien. Me parece que te cortas el pelo. Vale, ahora te hace falta... Uy, estoy borracho. ¿Qué ha pasado? Porque estoy borrachísimo. Ah, mira. Aquí está Borracho. Vale, ahora puedes buscar... A ver, por el nombre del juego... Es que este no tiene configurado aquí el Xbox Social. Jack Sparrow. Así de original. 6548. Ese lo puedes buscar. Jack Sparrow. Vamos a ver ese barco. Toma ahí, con cuatro cañones por banda. Sí, lo que pasa es que cuatro cañones... Vale, pues acepta. Acepta, amigo. Entonces habrá que quitar la voz de... No la voz, pero vamos por Discord. Volumen... Pues eso me parece. Señoras, ya me han hecho las tonterías estas, pero me está diciendo que explore la isla. ¿Eso tengo que hacer algo? Nah. O sea, zarpo y ya está, ¿no? Zarpa, pírate ya. Total, tal. Lo puedes volver a hacer otro día. Siempre que entras a jugar, te sale la travesía inaugural. Si quieres ya... Vale, pues ya está. Voy a hablar con el señor de los piratas y con esto ya estaríamos ready para zurrir. Para zurrir mierdas con un latigo. Hola. Espera, 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 que te quito. Calla, que te tengo que quitar la voz. Ah, vale. Es que si no le escucho doble, le escucho una vez por del juego. A ti también. Ahí va, ahí va. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Ahí te van a dar unos cuantos sustitos. Manda la pistola, la pala y algunas cosas. Pues anda. Súbete al barco y disfruta. Disfruta de tu violación. Venga. ¿Y por qué no me sale porroncho 90? ¿Por qué no me sale el canal aquí de...? Tú estás emitiendo, ¿no? Porroncho. Sí, yo estoy emitiendo. Coño, ahora te dejo el avión. F, usar escalera. Vale, ya estoy aquí. Muy intuitivo todo. A ver, usar timón. Esto es para manejar. ¡Hombre, rito frítol! A ver, pulsa F en una jarce larga. Sí, a la izquierda. En una furcia. Está diciendo que haga furcias. Hace el furcias. A ver, quito las furcias estas. A la izquierda, ¿tienes unos palitronchos? No. Eso. Pero en el otro lado, creo. No, no, no. Estoy alzando el mástil. Bueno, es que hay otro igual al otro en la otra punta. Es que el mástil está muy tronchado. Sí, te lo han dado jenao. Me lo han dado in mint condition, tío. Me cago en la leche, ¿ahora qué? Vale, ahora tienes que meter una maderita. Lo dicen en el cesto, cabrón. Sí, consigue madera, pero tengo que ir a pillarla. No, en el barril de abajo. Hay un barril de maderas. De hecho, nosotros vamos a ir llenando de... Un barril más abajo. Vamos a llenar de mierda el barco. ¿Qué cojones, tío? Aquí no hay nada. Hemos sido engañados, ¿no? Ahí. Que sí, hay un barril. Te lo has pasado, tío. Pero pone cofre de munición. Que no. Hay un barril en la cara. Baja. Barril. Ve de enfrente. Según bajas, el primer cofre que tienes, el primer barril que tienes en la cara, hay un icono de una madera y un tablón. De la izquierda. Un martillo. No. Vaca. ¿Quién es? El barril del agua. Otro en el medio y otro más a la izquierda. En todo lo medio del barco. Madre de amor, hermano. Vale, vale, vale. Más grande y te come, chaval. Un terrible coño, ¿no? Que no estoy acostumbrado a la interfaz de esto. Que esto es un poco... Un poco nachi. Un poco trambólico. Joder. Un barril con el puto y como se le pone en la cara, tío. Madre mía. La generación perdida. Luego somos nosotros los desgraciados. Madre mía. Que soy viejo. Que soy viejo, joder. Madre mía. Maldito millenial. Que soy viejo, dice el sinvergüenza. Soy viejo, no me entero. Entonces, ¿yo qué soy? ¡Vaca! Estoy desorientado. Quemando por culo, Dios mío. Madre mía. Se lia. Vale, ya está, ¿no? Arreglao. Oh, le hemos metido un mástil súper gordo, dos tablones. Dos tablones. Arreglao. Y ya estaría. Y un chicle. Y un chicle pa' que haga... Sí, pa' que haga fuerte. Pa' que haga fuerte. Pa' que haga fuerte y yo. Y un gapo pa' que lubrique. Eso es básico. A ver. Espera. Mira qué. Somos abezados piratones. Si le cae un rayo a alguien ya sabe lo que tiene que hacer. Venga, un consejo gratis. Vaca, cuidado. No te comas unos gusanos nada más. A ver, esto que lo meto en la munición. Espérame. Vale, pues ya está. Ya me puedo ir de aquí. Veo menos que Pepe Milks. Un momento. Tuzzi. Tuzzi. Pero como... Mantén un cubo para ver tu equipo. No, eso es para... Eso es para que achiques. Porque tienes un poco de agua en el barco. Ah, vale, vale. Buscas el cubo. Vale. Y quitas y ya te puedes llorar. Venga, venga. A ver, vamos... Me han dado el barco muy... En malas condiciones, tío. En la pop no me lo vendían así. Ya. Te lo han dado genao. Dile... Dile agua que te lo vendió. Sí, tío. Usa el barril de agua. Ey, ey. Pedaza de habitación, porroncho. Qué bien. Qué curtidito todo. Está muy bien. Yo lleno el barco más de agua. Soy más tonto que un higo. Jajaja. Pero coge el cubo, joder. Que no seas de cubo, joder. Que no seas de cubo, joder. Si te lo dices en el pu... Pero... ¿Quieres mirar la pantalla? Jodido vaca. Mantén cubo para ver tu equipo. Ah, vale, vale. Claro, que lo llevas encima. Yo pienso... Joder. Claro, tío. Cómo lo llevas... Yo pensaba que estaba en el suelo. Y esto lo tiras por ahí, así a lo loco. Agarras agua. Ojo. Hombre. Espérate. Espérate. Haremos una guerra de vómitos porque Lucas es especial. Yo quiero vomitar, sí. Es que hay una movida. Tú te puedes poner borracho y si llevas el cubo equipado mientras vas borracho, tu personaje pota en el cubo. Y luego la pota se la puedes tirar a tu colega. Vale. O sea, la guerra de potas... Me mola, me mola. Si hacemos una espiral de vómitos. Me gusta. Me gusta. Como en padre de familia. O como en... Este niño es un demonio era o algo de eso, ¿no? Hostia, pero que tenemos plancha y todo para pasar a la peña por la plancha. Tío, ¿qué pensabes con la furcia? Déjame la furcia ya. A ver. Vale, ahora venga. Izquierdo ojo se abre esa. Ahora baja la vela. Ángulo de vela. Ángulo de vela. Vale. Esa es para... Una es para la longitud de la vela y otra para el ángulo. Vale, pues quiero hacerla muy larga. No, esa es la de en medio. ¡Ahora! Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¡Claro! Tiene sentido. Yo es que he sido pirata en mi otra vida. ¡Uy, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Mira, mira, mira! Y ahora tienes que ir... El timón está lleno de dildos. ¿Os habéis dado cuenta? Sí, pues el dildo dorado es el que te marca el centro. Lo digo porque eso también que lo sepas. Para que sepas si quieres ir recto. Vale. De golden dildo. ¿Esto no tiene nitro ni nada? Sí. Nitro plus como el discón. Puedes mover la vela. Verás las rayitas del viento en el aire. Si miras al cielo, verás el aire, ¿ves? Sí. Si pones la vela en la misma dirección del aire, pues es tu turbo. Eso es lo más turbo que vas a ver. ¿Lo más turbo? Sí. Sí. Nice. Lo más turbo. Guato más. Oye, ¿ahora qué hago? ¿Ya me ha llamado a ir para morir? Tú tira para lento. Tú... Pero no... Esto vuelca, ¿eh? Espérate que esto vuelca. Espera que esto vuelca. No me extrañaría. No sale de la travesía inaugural. No tiene... Que lo vuelco. Que esto va siendo ese. Estoy muy mareado, ¿eh? Que tú eres muy GTA V. Claro. Estoy desorientado. Soy mayor. Me han dado por culo. Me han dado por culo. Dios mío, me han dado por culo. No tiene marcha atrás. Esto, ¿eh? ¿No tiene marcha atrás? Aquí no hay bazookas. Aquí no está Frito Rito con el... Con el... ¡Rito! Te necesito. Rito, necesito tu potencia. De fuego. Bueno, todo esto, todo sea que venga. Para elevarlo. Todo sea que venga. Rito frito es como llevar chetos. En el online y en todos lados. Mmm... Chetos. Y en el Among Us también, ¿no? Y en el Among Us... No, en el Among Us ya me funa el cabrón. Claro. Ahí se me echa la contra. ¿Vale? Hay que ir por los espectros fantasmales estos. Tenías que ir de recto y no comer. Tenías que ir tieso y ya está. Vale. No te pongas nervioso, vale. Acojonarte un poco. Estoy muy desorientado. Estoy muy desorientado. Estoy muy desorientado. Estoy muy desorientado aquí en el bar. Ay, guau, que sinvergüenza. Ay, espérate, porroncho, que no te he puesto en line. Y también está el señor Corben. Sí, yo estoy en line. Vale, pues vamos a darle a todos un multitwitch. Pero no sé por qué. Ay, que me voy al agujero, tío. ¿Cómo puede ser que haya un agujero ahí en medio? Si el agua no entiende de agujeros. Te chupan. Te chupan. Guay. Pues voy a tirarme. Todos si querés nos metemos en un Kraken para que veas la sensación. Yo quiero ir a un Kraken. Ah, ya sé. Hola, cracks. ¿Cómo estamos? Hola, cracks. A ver... Hola, amigos. Este es el... Hola, amigos de YouTube. ¿Yo? ¡Eh! Que ha salido un tiburón nazi de eso. Con mucha aleta. Hay dios, hay dios, hay dios. Que se lía. Espérate, espérate. Que le voy a soltar lento la espalda a un arponazo que se va a cagar. Seguramente me fuñiguen, ¿no? Porque esto tiene pinta. Nah, pero si solo es para enseñar. Eso es solo para enseñar. Ah, vale, vale. El que saca el tiburón para enseñar es un Parguela. Es un Parguela. Es solo tú, Tomás. Oye... Ol, ol, ol. Que pica, que pica. Oye, ¿no tenemos acervite para el bicho ese? Ah, luego. O Cucal. ¿No tenéis un bote de Cucal? Algo así. Wow. Un bote de Cucal. Le podemos echar mirinda, que eso sí es de ser viejo. ¿El qué? Mirinda. Mirinda, hombre, la mirinda mítica, tío. Creo que aún se vende por Sudamérica. Mirinda cena, tío. ¡Ostras! Ha emergido del fondo del mar un... ¿Un pene? Ah, sí, ya. Eh, me están disparando bombardas. Me cago. Te están disparando... Son los de los... Espera, espera, que se va a cagar. Aguanta, aguanta. Eh, que esto no gira, tío. Tienes que mover con el ratón. Eh, que esto no es el GTA, ahí, haciendo trompitos. No, pero no... No, no rellena... Tengo que pillar balas o algo. Claro, tienes que coger la bala del... Lo dice en la pantalla de adelante, tío. Es que no sé leer. Soy un hombre mayor. A ver. Está desarriendo. Me han dado por culo, me han dado por culo. ¿Dónde están las balas, tío? En el piso de arriba. ¡No! Oye, porroncho, tú has... Demunición. Has saqueado el lugar este. ¡No tengo! ¡No! Sí. Ya se ha quedado el lugar. Vámonos, vámonos. Corre. Pues nada, vamos al... Están disparando unos piratas, Nachis. Mira, mira, vaca. Baja donde los cañones. Voy. Aquí hay... Aquí hay... Mira, aquí hay bananos. Recuerda que yo voy... Yo voy con un poco de delay. Vale. ¡Hostia! Aquí hay dos bananas más. ¡Hostia! ¡Hostia! Y aquí queda una bomba de fuego. En el otro bar. Ya nada. Eso es un Kraken. Qué guay. Pues eso es lo que te va a chupar después. Ah, sí, qué bien. Va, después te hará una churrupahita, te va a hacer. Me mola, me mola. Es exótico, tío. Sí, sí, está guapo. Amor de Kraken, tío. Amor de Kraken. Amor de Kraken. Amores piratones. Vale, pues tiro para delante. Sin encallar contra las piedras, ¿no? Eso es importante. Va, da igual. Aunque te hundas, creo que te pasará atrás, ¿no? Aquí le dan el carnet a todo el mundo, eh. Claro, es como el carnet a todo el mundo. No, no, no. Te has estado sin el carnet. O sea, no sé. Uh, qué guapo tienes el cabestrante. Me mola, un cadavérico. Un cadavérico, ¿no? Pues buena pregunta, ¿no? En la parte de delante. En el medio, en la parte de delante. Aquí, Lucas. En el... Aquí, aquí, aquí abajo. Por cierto, vamos a coger los... Sí. Que disparaban solos de los yudats. Oye, oye, oye. Que está pasando algo raro, eh. Si te sales del... Se ha acabado el tutorial. Sí, ya está. Pero es que el... Nice. El tío se estaba yendo ya del... Sí, sí. Si te sales de los bordes del mapa, se pone la... El mar se pone rojo como de sangre. Y se te hace cisco el barco. Ah, ¿sí? Sí, es muy espectacular. Otro lugar bonito... Es una buena manera de controlar a los desperdigados. Corroncho, un sitio bonito donde llevar a vaca es la zona de los volcanes. Bueno, yo quiero hacer lo de los vómitos, lo del kraken y cosas. Vale. Madre mía. Ahora mira. Se lía. ¿Cómo te llamas en el juego, vaca? Imagina que Vaca Bound y no sé qué, ¿no? Sí, espera, te lo digo. Espera, a ver qué bonito. Sea of Thieves. Te digo lo del Game Pass, ¿no? Es lo del Game Pass, ¿no? Eh... Supongo que será 1046, ¿no? Correcto. ¿Cómo lo sabes? O sea, ¿cómo lo sabías? Porque tengo hackers. Tengo hackers. Ah, vale. Tienes a... Al señor... Este... De Microsoft. ¿Cómo se llama el de Microsoft? A Bill Gates ahí diciéndome por el pinganillo. Por el pinganillo. No, se llama Vaca, se llama Vaca. Lo tiene bajo la mesa. Sí. No, yo te decía el... El de... El de... El de... Joder, el de Minecraft. El de Xbox, tío. Ah, porque se busca. Hay una en Windows con Windows G. Tienes el... Tienes el overlay que puedo buscar. Eh, Lucas. Vamos a tocar, va. Que eso sí que... Vale, pues ya te he agregado. O sea, ya te he agregado, ¿no? O sea... Tú que vas a tocar, ¿no? El pironino. Te me has agregado, ¿no? Sí. Yo te he invitado a la partida. No sé si te ha salido. Sí, juegos de Rare. Me están diciendo por aquí. Ah, Rare. Sí, Rare lo compró Microsoft hace mucho tiempo. Y... A ver, me has invitado. Ahora estoy en un charco de vómitos. Ahora estoy en una taberna. ¿La ouija, tío? Estamos esperando aquí en el barco. Mira, si te hemos preparado un... Un espectáculo. Un espectáculo. Pero este paso de la persona misteriosa esta. Sí, pasa de ella. Me está hablando. Eso es de mala educación, ¿eh? Tiene unas misiones chulas. Yo solo he podido hacer un par. Es que luego, claro... Son larguitas, pero molan. Hacemos lo que vosotros queráis. Pero yo... A mí me da igual. Este hombre va de vuelta de todo. Pues... Solo por cómo baila en el barco... Se le... Se le nota. A mí me da igual ya. Papi, mírame donde estoy. Yo os hablaba... Os decía antes Phil Spencer. El... El de la Xbox. El Tito Phil. Me dio... Me dio un Xbox de esas Xbox. Esto... Esta flama. Tío, pues me molaría pillármela de verdad, ¿eh? Me mola muchísimo. La Series X, bueno. Buah, tío. La trajo un colega a casa... Para probarla en la tele, tío. Y lo flipé mucho. Vamos a cantarle que es un chico excelente, va. Oye, ¿ya está bien o qué? ¿Wannabe? Bueno, lo hicimos, tío. Si no... Voy a coger una... Me está comiendo la cabeza. ¿Qué hago, va? Porque me está... Me está... No, no. El tío pasa. Puede contarte... Él te contó una historia automatizada y tú dices... Ah, vale, vale. Yes to all. Vale, ¿y ahora qué? ¿Ves hacia el barco? ¿Qué coño? Pero... Pero... ¿Cómo me estáis esperando si estamos en el mismo sitio? Pues claro. ¿Sí? Sí, ya. Hombre, si... Espera, ¿qué? Ahí. Este es un melón y no se ha unido. No, no me he unido. No me he unido. ¿Por qué? ¿Por qué? Si os lo he dicho, que no me he unido a ningún lado ni sé hacer nada. Madre mía. Melón, pero melón. De ese que cuando lo abres no sabes que está malo. Está vacío, está vacío. Dale a Windows G. ¿Windows G? Sí, punto G. Y tiene que aparecerte algo que... Un overlay que pone no sé qué social. Arriba del todo pone hora... No, ¿sabes? Pues ¿sabes por qué no me va a salir? Porque lo tengo quitado. Porque eres un... No, tío. Lo quité porque la Game Bar esta da por culo. Eh... Pues dale Windows... Sí, social, ya está. Pues ahí está. Pues ahora tendría que salir una campanita arriba a la derecha con un tic azul. Con una especie de un azul o algo así. Ah, tío. ¿No? Pues espera. Espera. Y si no, que salga el menú y ahí le invitas. Ya está, y si no le invitas. Mira, Xbox Game Bar. Eh... Aquí me sale Xbox Social. Ahora, 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 ahora. Porroncho, si os tips, ya está. Que no sé por qué nos... Como esto, Windows ha bugueado. Vale, vale. Ya está. Un momento, me muteo. Allí... Ah, es verdad, hay uno. Hay un barco allí al fondo. Qué agua. No, pero porque está lejos. Ahora sí. Ahora sí. Backupound 10.46. Directo. Y poco más, y poco más. Y trabajando desde casa. Y... Y borradías. ¿Qué tal? ¿El Atlas es gratis o es de pago? Ni idea. Este no es el Atlas. El Atlas me suena que... El Atlas me suena que es gratis. Me pillo Game Pass por 27 meses. Ya estoy aquí. Güey, güey. Espera, espera, que te tengo que silenciar. Sí, por Dios. A ver, a ver. Este es Corbendalas. Toma, toma. Muere, puta. Muere, puta. Muere, puta. No muere. Lo metemos en la... Lo metemos en el... Oh, que soy el tipo rota porroncha, tío. Vírala. Uf. Oh, my. Se me está poniendo como un ancla, pirata. Espera, espera, que te voy a tocar. Te voy a tocar. Y a la porroncha le daba, eh. Hombre. Ah, no. Tiene algo muy exótico. A ver, el porroncho... Lo digo por... Voy a hacer un multitwitch para pasároslo por aquí. Toma, que... Pero yo no soy un muchacho excelente. Ah, no? Pues vamos a contar... Voy a ver si encuentro la canción Porque es un mierder. Porque es un mierder excelente. Porque es un muchacho muy mierder. Porque es un muchacho muy mierder. Porque es un muchacho muy mierder. Es un muchacho muy mierder. Y siempre lo será. Venga, te toca fregar cubierta, porque eres el nuevo. Sí, vas a fregar. Yo te voy a fregar la cara con este sable. Ven aquí. Toma. Vea, hombre. No nos pongamos así. Hombre. Hombre. Estás aquí mandando faena. Toma. Toma. Estás sin afeitar, tío guarro. Va, venga. Échate ahí un... Es que era más llegar y me pone a hacer faena. ¿Tú te crees? Ni una cervecita ni un trago de grog podrido de estos de la cubierta. Toma. Dame algo de vercio. Toma. No. Eh... Yo no sé hacer eso, eh. Pues a ver, a la Q. A la C. A la C. Y búscate... Espera, que el barril de grog está aquí. A la F. Q a la F. Q ya es C. Y es C. Anda. Ah, vale. Estamos en el barco la merla negra, acuérdate. Uh, uh, uh. La merla negra. Pero me puedo ver... ¿Esto es infinito? ¿Se recarga solo? No. No. Abajo está... Voy, 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 voy. Espera, espera. Abajo está el... Está el recargador de grog. Esto sí que es infinito, ¿no? Es infinito, sí. Espérate, que me estoy esparramando, eh. Sí, sí. Yo ya voy que no controlo. Espérate, espérate. Espérate, que se viene la merla. Y yo también voy a poner una cervecita en el mundo real. Me he caído abajo. Espérate, espérate. Hola, pirata. No por el oro ni la plata. ¿Cómo ser un tatío, por favor? Me gusta solo. Con el botón derecho haces así brindis. Creo que ahí a veces suelta. Uy, qué mareo. Ay, qué gomito. Hostia, ostia, estoy muy vomitado. Mira, mira, mira. Ya tengo el vomitado. Ya tengo el vomitado en el cubo. Toma, pa' ti. Ay, hijo de fruta. Echamelos en la boca, aunque sea, tío. Que no se desperdicie. Espera, un poquito más. Que está calentito. Espérate, espérate. Espérate. Ay, 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 que vuelco. Ay, qué merla. ¿Saldremos a navegar? Esa es la pregunta. No, yo creo que no. Vale, ya está, ya está. Vale, va. Ahora voy... Pero es que escúchame, voy muy merluza, eh. Que no me responde. Tienes alguna... Tía. Uy, uy, uy. Toma, toma, toma. En tu cara. Uy. Lucas. Me has llenado al hijo de... Se lo echas en la cara, Lucas. Lo has echado todo el fardo. Ay, Lucas, ven para acá. Uy, mira, mira. Uy, toma el grumo del final. Te has llevado. Te has llevado el grumazo del final. Ey, yo ya me estoy reponiendo. Oye, ¿tienes alguna misión? Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Voy a acabar en el agua, ya verás. ¿De quién es este... ¿De quién es este barco, tío? De chanquete. ¡Hola, hola! Eh, veo en erupto... En erupto... O sea, en revueldovisión. Qué asco. ¿Este barco, de quién es? ¿De porroncho? De porroncho. Bueno, tú tienes... Porroncho, te estamos dejando el barco que parece esto... La cueva de alien, tío. Vale, no pasa nada. Esto se limpia después. Esto luego viene la señora. Cuando cierra sesión... Ah. Viene una señora que... Tío, este juego está guapo. Estoy muy borracho. Este juego está muy guapo, tío. Me está volando ya con las gilipollas de estas. Igual... Igual tienes una misión inicial o algo. Un mapita de tesoro. ¿Es posible? Espérate que... Tengo sed aún. Estoy un poco... Con el de la... Qué chulo. Madre mía. Me la están liando. Me la están vomitando a muerte. Esto es una vergüenza. No se puede. Y todavía no hemos salido. Madre mía. Y no sé si vamos a salir. Ah, sí. Ya lo sabe. Ah, no. Vaca no. Espérate. Espérate. Yo no sé nada. Es mi primerito día. No, la comida cocinada que te da una barra de regeneración. Pero tampoco... Uy, qué barra. Uy, uy, uy. Qué revueldo. Espérate. Y si te comes la comida cruda, vomitas también, por si. Ah, sí. Sí. Ay, ay, porrancho. Toma, 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 toma. Si te comes una comida cruda, ¿qué vas a comer? ¿Quién más? Pues sí. Atentamente a la capaón. Deje de vomitarme, por favor. Bueno, va. Ya está. Venga, va. Vamos a hacer algo. Siga, siga. Vamos a hacer... Espérate, que estoy aquí vomitando hasta por el techo. Madre mía, pero sí que va al... Que no conoces, cabrón. Va, venga. Toma. Que estáis merlosos. Estoy merloso profundo. Venga, vamos a hacer algo. Hola, qué guapo. Estoy lleno de vómito esto. Ya, pero me traba el agua para ducharme. Va, caben. Va, caben. Voy. Espérate que... Estoy muy potoso, tío. Espérate. Oiga, que me caigo. Espérate que me voy al agujero. Espérate. Uy, que me vuelco. No puedo, tío. Vale. Así espabilas. Sí, sí, yo creo. Sí, sí. Ay, que estoy aquí abajo. Mierda. Vente para la isla. ¿Cómo se hunde? O sea, como... Con la cámara. Ah, vale, vale. La visión la maneja hasta con la cámara. Ok. Eh, eh, eh. ¿Qué hacen disparándome? Si solo estoy espotando un poquito. ¡Ey, venga! ¡Fabila! ¡Fabila! Oye, las escaleras... Vale. Digo, no. Vale, ya estoy un poco... Vamos, porroncho. Capitán, ya estoy bien. Estoy repuesto. Me he tomado un paracetamol, un ibuprofeno y un poquito de... de spit líquido. De coca... De cocaína, ¿no? De cocaína en base. A ver. Habla con el... Con el... Con el buhonero. Con el buhonero, sí, efectivamente. Comprar travesía. Dale, dale, dale. ¿Sí? ¿Tienes? La primera. No, debería ser rápido. ¿Me pide dinero? Mmm... No, pero tengo... Pero porque tiene 10.000 de oro ya. Pues dale, dale. Se nos viene tormenta, capitán. No, la... Esta primera es gratis, tío. Estaba dándole al de arriba, tío. Qué gilipolle. Madre mía, madre mía. La primera es gratis. Siempre es gratis, vaca. Siempre es gratis la primera. Es que está dándole a esto, pero sale bloqueado. Claro que sí. Vale, pues ahora... Que se le oye como... Doble a Lucas, tío. Ah, pero... Vale, porque te pasa una cosa. Tú estás escuchándonos por el juego... Y por Discord. Y aparte por el... Ah, pues quítaselo. Por el Discord, no, pero... No, mira, haz una cosa así, dale escape. Exacto. ¿Sí? Escape, mi tripulación. Mi tripulación. Y sobre el nombre de Corwin, o de quien escucha el doble... Ah, sí. Sí. Silenciar la voz. Silenciar la voz de un compañero. Vale, nice. Ya está. Y ahora en el juego, no se lo escuchará y se lo dejo escuchar el nombre. Vale. A mí no me veis doble, ¿no? No, no, yo no. Vale. Vale, ahora estoy mamadísimo. O sea, es que viene aquí a... Ay, qué culo. Mira. Quieres que te perdo un poquito en la cama. Buuuu. Mira, 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 mira. Qué bullate. Qué bullate, eh. Madre mía. Mira, mira, mira lo que tenemos aquí, vaca, para hacer cochinado. Uf. Oh, 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 oh. Madre mía. Yo cierro la dor de la puerta. Te voy a culear, te voy a culear. Oye, ¿no se ha agachado esto? Espera, yo quiero verlo. No hay, no hay... Esperate. Esto está en pirata. Tengo un problema de visión y quiero verte bien el ojete. Espera, 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 espera. Le veo el... Le veo el culo en pirata visión. Pirata visión que es con vómitos. Escúchame, escúchame, escúchame. Ya me la va. Esto es lo más de lo más, mira. A ver si me acuerdo cómo era. ¿Qué has tirado gapos? No, tío, te he tirado agua. Va, ahí tienes. Proponer misión. Dale, dale a proponer misión. Vamos a pillar unos cofrecitos guapos. Vale. Travesía. Dale, dale. Travesía, travesía. Sí que es oro todo lo que reluce. Esa no, ya está, no hay otra. Venga. Sí, tírale. Recoger misión, votar por una misión. Sí, votala. Votala. Vale. Vale. Es usted malo. Es usted malo. Eh, vota la misión. Adelante. Vamos, piratas. Si tú le das a la E, se le da un menú radial y el mapa que te aparece. Cuy espacio, creo. O sea, dándole a la cual, me has dicho a la Cuy espacio. A la E. A la E. Bueno, puedes darle. Ah bueno, lo tengo configurado. Cuy espacio, sí. Cuy espacio. Cuy espacio. Que lo tengo configurado. Ah, vale. Sí, sí. Y entonces puedes mirar. Cosas graciosas. Con el botón izquierdo miras el mapa, pero con el botón derecho se lo enseñas a tu colega. Mira. Espabila. ¿Sabes leer? A ver. Eh, mapa. Vale. Vale. Ahora hay que buscar esta isla. Espérate, tenemos que buscar. ¿Dónde tenemos el mapa? El... ¿Abajo? Señora Porroncho. Señora Porroncho. Mire usted. Mire usted. Mira. Mira. Estupendo. Usa la mesa de aquí abajo. Vale. Te pongo un poquito de luz, para que no... Se ha hecho muy de noche y de golpe, ¿no? Que va a salir. Está loca. Suéltalo, suéltalo. No, que lo va a buscar. Que lo haga Vaca. Que lo haga Vaca. ¿Qué es? A ver, déjame ver. Tengo que buscar una isla que parezca... Eso, ¿no? Una ceja. Vale. ¿Y cómo... ¿Cómo se gira aquí el mapa? Usarme. Primero dale a F. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Ok. O sea, busca una isla. Espera, te alumbro un poco que eres un señor mayor. Y te han dado por detrás. Sí. Ah, tienes una cabeza. Coño, no la encuentro, tío. Estará cerca de donde tenemos el barco, eh. Uy, ahí tenemos un... amiguitos. Tío, no la encuentro, eh. De verdad. Nos pasa a todos la primera vez. A ver... Mira, te la estoy... te la enseño. ¿Me la puedes enseñar? Toma. Y la isla también. Mírala qué bonita que es. Y la isla. Tiene forma de ceja la mía también. ¿Pero cuál es nuestro barco? El que pone... Ah, no. Nuestro barco es este, tío. Ah, vale. Pensaba que era ese. ¿Vale? Una isla en forma de tal. No la veo, tío. ¿Suele estar cerca, decís? Sí, eso es cerca, sí. Sobre todo al principio, para que no tengas que andar... A ver, espera, tío. Es que no me he quedado con la... Espera. Yo creo que está esta, eh. Ah, vale, vale, vale. Está buscando una forma errónea. A ver... Mucho azul más metido. Pero no sé lo grandes que son. Tampoco me refiero que... Porque tenga más o menos la misma forma suficiente. Pues creo que no la encuentro, tío. Sí, te puedo. ¡No me la encuentro! Casi, 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 casi. Esta, mírala, mírala. Esta es. Vale. ¡Vamos para allá, Joe! Pero espera, mete un poquito de zoom para que se vea el barco. O sea, zoom para... Muzz, como dice un amigo mío. Lo contrario de zoom es... Muzz. ¿Pero por qué habéis puesto aquí un círculo? Aquí no es. No lo sé. Igual lo has puesto tú, eh. Porque solo puede tocar uno la... Vale. Pues lo he puesto yo sin querer. Vale, eh... ¿Y qué hacemos? Puede ir ahí con el barco. Vale, pues ya está. Tenemos que ir mirando el mapa cada dos por tres. Vale, pero ¿no te indica de alguna forma cómo llegar más o menos el GPS? No. No, aquí no hay GPS. Aquí no hay GPS. Aquí tienes que mirar. Vale. ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Hacia el oeste o hacia el este? Espérate, te lo digo. Hacia el sur-west. Hacia el sur-west. Ah, no lo que la tenemos que bajar. Nuestro barco es ese, vale. Tenemos que ir... ¿Hacia dónde? Sí, sur-west un poquito. Eh... Como... ¿Sur-west? Ah, pues espérate. Sí, sur-west. Al sur-west un poquito. Ir mirando el mapa y decirme si voy bien. Sí, no. Gira más, gira más, gira más. Gira más. A babor. A babor. A babor. A babor en la izquierda, eh. Pues... Pues al otro lado. Es que parece mentira. Te lo tengo que decir tú. Jajaja. 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 Así vamos bien. No, un poquito más. ¿Se creen que yo no me he subido ni en una barca de estas de pedales de la playa, tío? A ver, siga, siga, siga girando, siga girando, siga girando. Cuidado, cuidado con, con, con el coche aparcado. Cuidado con la abuela del paso para peatones. Siga, siga ahí, señora, señora. Dele, dele, dele. Un poquito más. Un poquito más. Hostia, pero en comparación con la isla, nuestro barco es gigante, eh. Madre mía. Vamos a pasar por encima. Vale. Creo que por eso sí que puedes pasar por encima. Ya está, recto. Recto al fondo. Creo que ya vamos, rectos. Sí. A ver. Ojo, es esa isla que tenemos ahí delante. Atención, ojo buena. A ver, ojo buena. Eh, que me caigo. Derecha, ras. Más. Está guapo, ¿no? El, el efecto del agua ahí y tal es, es espectacular. Este juego... Es espectacular, eh. Vale, ahora atentos para soltar el ancla, eh. No, 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 subimos la vela, subimos la vela. Yo un momentín, ¿vale? Eh, que me, me... Bueno... Vaya tripulante. Pero esta va a acabar en las entiendas desde el segundo. Una pierca ahí, ¿es esa? No, es que tengo que poner... Sí, me asustó. Sí. Es esa cosa de ahí. Vale. Vale. Es que me he olvidado. Ahí. Ahora, ahora nos disparamos. Venga, mira, oye, vamos a disparar a Vaca. Su primer disparo inaugural. ¿Pero por qué me voy a disparar? Cabrones. Porque llegas más rápido a la isla. Va, súbete, Lucas. Mira. Vale, ¿dónde me subo? ¿Ves a Lucas ahí metido en el cañón? Pero, y que suena esta música, tío. Mira, mira, mira. Lucas... Oye, como me quito el, el mapa. Es que... Es que... Vale, vale. El problema es que al principio es como he pedido tutorial. Entonces te va a ir... A ver, súbete al cañón. Todas las cosas que puedes hacer nuevas te las va a explicar de nuevo. Mira, mira la boca del cañón. Ponte aquí, ponte aquí. Tú, 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 tú. Me he tirado la boca del cañón. Ah, entrar al cañón. Vale. Creía que me tenía que subir tal cual. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tira, tira! ¡Venga! ¡Fuego! ¡Ueeeeee! ¿Qué me pasa, hijo de fruta? Espera, Lucas, Lucas. A ver, le he dejado a Dani. Ahora, ahora si te vas un poco más lejos, vaca, te sale como una especie de sirena que te transporta al barco. Claro, sí. Sí, si alguna vez te pierdes el barco, tranquilo porque hay una movida. Ahí va, que se me mete José Ra en el directo. Lucas se ha encontrado el tesoro. ¿Ya? Joder, sois unos piratas muy piratones, eh. Sí, ahora hay que cogerlo y llevarlo a la chepa. ¿Dónde estás, vaca? Espera, Lucas, Lucas. Quita ahí, quita ahí. Espera que viene vaca. Le he mandado a Jerusalén. Sí, sí, le ha disparado. Le he mandado a Parla. ¿Me cogeis con el arpón? Anda. No sé si llegamos con el arpón. Tienes que acercarte más. Aparte que no tengo ángulo. La interfaz me resulta un poco rara, pero bueno. Nada, pero se coge rápido, eh. Yo... Sí. Tiene cuatro cosas, la verdad, eh. ¿Y cómo me quito el... El catalejo? Sí. Dale al 1, por ejemplo, y te pondrás la espada. Con los números... Vale. El 1, la espada. El 2, la pistola. Y... Hay más. Con el 3... Con el 3, comida importante. No tengo. Vale, ¿y qué hago? ¿Abro los barriles? Está todo padre ahí al lado del arpón. A ver si te pillas. Voy, 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 voy. Estoy trincando cosas aquí de puta madre. Tú pillas, tú pillas. Ya, ya, pero es que solo así. Lo trinco todo, a tope. Lo trinco todo, no te guardes. Aquí, somos piratas. Esto es saquear todo. Vale. Pues... ¿Y ya? ¿Ya está? ¿Este es el tesoro que hemos cogido? Sí, hombre. Es el tesoro inicial. ¿Y ahora qué hago? ¿La sirena que decías tú? No, no. Vente hacia aquí. Eso es cuando te pierdes del barco. Ah, vale, vale. Vas a probarlo ahora. Ah, ¿sí? Ah, el arpón, el arponazo, ¿no? ¡Eeeeh! Métete. Métete en el caño. Más, es un piercing. ¿El qué? ¿Otra vez? Sí. Pero en ese lado. Vale. Déjalo por ahí encima. Así tenemos hueco de sobra. Venga, Mari Carmen. ¡HASTA LUEGO! 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 Oye, ¿te puedes ahogar? Sí. ¿Pero dónde sale la barra de oxígeno? Cuando oigas que empiezas a hacer Sí, como si No tragará más Cuando oigas que hace tope Sube para arriba Cuando me digas bajo velas Habrá que comprar otra misión Que si no, vaya gracia Vale, pues, ¿dónde se compran? El agua está muy guapa, eh ¡Mira la sirena! El agua mola mogollón, eh Me está flipando Hola sirena bebé Por cierto, Flanagan Tiene la vela cuando quieras Ya estoy aquí, piratas Vale Hay que echarle un remiendo a estas velas, eh Son muy piratas del Caribe Se la comieron los ratones Bueno, adiós, vaca Que la fuerza te acompañe No, si estaba aquí Ah, ya ha vuelto Importante Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a vender ese cofre Y vamos a pillar ya varias misiones Para no tener que volver Y ese cofre, ¿no lo abrís a ver qué lleva? No, no se pueden abrir los objetos Hay unos que se pueden abrir Pero que dentro llevan objetos Pero estos no Van con huella digital Tienes que encontrar al piotas que los enterro Para que... Vale Ah, tienen sensor biométrico Claro Acá Se lo gastan Espera un momento Me muteo Lucas Carga los cañones con balas Por si acaso hay que tirar de ellos Cargalos todos ya Señor Lucas No, balas normales Luego ya O deja un par vacíos Sin balas normales Y eso es para especial Tiramos de freno Es que claro Con el balandro Si que me lo hago yo solo Pero no galeo O se baja O se subió un poquito el volumen Porque creo que estabais muy bajitos Tirada a la derecha A ver Que nos íbamos a un Eso es lo fuerte Me voy A ver A ver que mire yo Voy a mirar el mapa Porque no Voy más perdido Vale Voy a bajar el juego un poquito Y se ve que el juego está alto Vale Eso Hacia el este Todo al este Ahí es que está a tope Vale Y eso como una Eso Hacia el este Vale Ya está Yo creo que ahora estará más Vale He bajado el sonido del juego Y creo que a ellos se les oye bien A ver Porroncho habla Hola 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 Si Hola bien Corben también Y creo que Lucas también Sí Tiene voz de Silvia Sí Lo he bajado un poquito más Porque parece que tiene el micro muy fuerte Eso sí No Lo que tienes Vos repito Rat kit Bueno Vale Hay que ir subiendo Una vela del centro Ahora sí Me dicen por el chat Gracias 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 Me voy a bajar El cañón este Vale Ahora hay que Hay que llevarle Subo velamen Sí Y es que lo encallas Serás tú Uf Pues hemos parado justito Vale Hola Hola No, no, no Ha sufrido daño Nos hemos comido Hemos rascado Hemos rascado Es verdad Ves a buscarlo Y tápalo Yo voy vaciando agüita Voy Pero espérate que no sé Dónde estaban los Barril de madera Vale, aquí está Nice La madera luego la tengo que dejar Donde estaba, ¿no? No, quédatela encima Puedes llevar un máximo De cinco encima O sea que llévalos Vale Porque va a haber maco el pecho Vale, ya está Ya está arreglado el barco Le hemos hecho una ñapa Y ya está Esa ñapa No veas lo que aguanta Sí, sí, es una ñapa Mira, soy Usopp No sé si habéis visto One Piece Pero yo soy Usopp El que repara el barco El carro Coge el cofre y vamos a vender Pilla el cofre Vale Ahí para acá Vale Bájate por aquí ¿Por dónde? Por donde quieras Aquí Hacia la isla Hacia el mar no te tire Capaz No, me tira para la isla, cabrones Vale, todas las islas Tienen más o menos Las mismas cosas Sí, los mismos Vale El de los acaparadores Vale Que es como Los add-dogs custom Básicamente, sí Vale ¿Y ahora qué? ¿A dónde voy? Al tía Tiene que hablar de ir con el del oro Vale, vale Con el acaparador de oro le vendes A este le vendes A este le vendes los tesoros A la tía de las mercantes Dark cofre Sí Sí Dinero para todos Money, 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 money No veas ¡A tu pi! Mira, esta facción ¿Va acá? Sí ¿Dónde? Aquí Estoy saltando Mira, esto da misiones para matar esqueletos Habla con ella Voy a pillar yo también unas cuantas Vale Examinar las ofertas De la orden de las almas Eso Vale Examina ofertas Hola Cosa Pues esta ya está Maken, cosa ¿Aquí? Eh, es tú mismo la de cero Es un tonto la gratu El buro de patrícate Tiene los silent rose Esta mismo Para que puedas hacerlos Sin no tienes dinero Jodidamente O sea Sí No, pero tengo 10.000 pavos Que me han dado Sí, pero antes Antes al principio No tenías dinero Ah, vale Entonces Mira, invento para qué Hacemos y cogemos Tiene una de las de comerciantes Vale Para transportar Cosas nazis Cosas nazis A ver, inventario A ver Habrá aquí con la señora esta Desde las gafitas Ah, tengo una de Examinar las ofertas De la alianza Yo tengo 3 misiones Ya Una de ellas Es de estas De la brújula Rara ¿Por qué queréis hacer eso también? Eh, ¿qué pillo? ¿Una de estas mismo? Eh, un viaje de carga Valida patética Esa solo un poquito coñazo Pero bueno Bueno Para que lo vea Vale, pero puedes coger Varias misiones Me refiero Puedes coger un máximo de 3 Puedes llevar 3 puestas Pero proponer Podemos proponer una en el barco Claro, eso sí Eso sí Pero claro Puedo comprar Puedo como pillar 2 Para no tener que volver Una vez cada A coger a una Exactamente Vale, eso está guay Y como somos ¿No? Como somos 4 Podremos llevar 3 cada uno Ah, vale, vale Voy, voy Vale, vamos al barco allá entonces O pillo alguna más Yo llevo 3 encima Ah, vale, vale 2 de matar piratas Y una de brújula rara Este juego está muy guapo No es lo mismo ver a porroncho Que jugarlo, tío No, no No, jugar esto es Y tú con el Con el PC que lleva Que es un pebinardo Sí, lo del agua Y el barco es Muy, muy top Hostia Tío, va muy guay, tío Y el juego me parece Gráficamente me parece muy chulo, tío Sí, es simple O sea, es simple Pero muy correcto Sí, pero es que a mí me gustan Este tipo de gráficos Me recuerda mucho Al Monkey Island Al último Al curso Monkey Island Por la misión que quiera Vamos a hacerlo Vale Propon Señor Vaca Es aquí arriba, creo Aquí arriba, aquí arriba No era la mesa Ah, la mesa es pa'l mapa La mesa es pa'l mapa Aquí, donde la avicación del vicio La sex dungeon La avicación Travesías Vale, vamos a hacer esqueletos primero Me apetece fuñegar Vale, votamos Votao 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 Ya era lo mismo Q espacio O sea, son dos Luego también te puedes Hay dos Te puedes encontrar misiones En botellas En el agua Y cosas así Vale, pero esto Simplemente Captain David Sandwich Claro, esa es la tripulación Que hay que encontrar Entonces Esto es como lo de los En vez de buscar en el mapa Con la isla Tienes que buscar la isla en el mapa El nombre Y ahí tenemos que ir Salty Sands Una se llama Salty Sands Y la otra Picaroon Palms En el mapa lo pone ¿Dónde lo pone? La misión te pone Se cuenta que los muertos custodian No sé Sí, se cuenta que los muertos custodian Salty Sands Vale Pues vamos a la mesa Y vamos a buscar Salty Sands Pero como sé yo El salchichón este ¿Dónde está? Pues mira Normalmente van por la misma zona Donde comprar la mesa Ah, vale, vale Oye, hay un barco A nada de aquí, eh Y viene hacia nosotros Celía, Celía Mierda, mierda Yo no sé cómo va, eh Yo no sé cómo va esto ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde está? Está ahí al fondo Está ahí parado No pasa nada Vale, Salty Sands Ya he localizado Salty Sands ¿Cómo se llamaba la otra? Eh, Picaroon Pants ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Hay que fuñigar a alguien? ¿Hay que matar? ¿Querés que le vayamos a matar Ahora que no tenemos nada Que perder? Pues sí Ahora es el momento Vale This is the moment ¿Me engancho un cañón? Sí, bueno Espérate Que hasta que no los veamos Echar las velas para abajo Y vamos a Yo voy buscando Mientras por aquí Las velas para abajo Es aquí, ¿no? En el Ah, mira, mira Se ve Lucas lo está viendo Desde proa Lo tenemos muy cerca No sé cómo echarlas Para abajo, tío Con la Bajarla Bajarla Es como así Bajar Literalmente Bajar Vale, pero En longitud de vela No En ángulo de vela No, no, no En la longitud La longitud de bajar y subir Y el ángulo es quitar Vale, espera Voy a arreglar ¿Pero la subo? Está arreglado Está arreglado ya ¿La subo la vela? No, no Bájala, bájala Bájala, bájala Si le hablas Y le hablas a otros jugadores Con el megáfono Se oye más fuerte Vale, ahora no Vale para una mierda ¿No? No Sí, sí Vamos a por el barco Que sí Deja que el capitán Porroncho Nos va a llevar A buen pueblo Claro, claro Capitán Porroncho Es profesional Muy profesional Pillar Pillar las armas Guay ¿Tú qué armas llevas? ¿Te las has cambiado? Bacano No, oye Una pistola Y una espada Tío, ya está Vale, abajo Te lo puedes cambiar ¿Tenemos la M90? No Todavía no Vale, pues entonces ¿Qué? Hay un armarito aquí Al lado de la munición ¿Ves ese armario En la pared? Armería Te puedes cambiar El combo de armas Uh, uh, uh Espérate, espérate ¿Y qué me pillo? La de... La escopeta hace mucho daño ¡Hostia! ¡Hostia! Esta me mola La escopeta hace mucho daño Pero me pillo una espada ¿No? ¿O qué? Sí, yo la espada Llevo la espada Yo me pillo la sniper Roto, tío Me mola más Pues... Lo que pasa es que esto Como no tiene mirilla, tío Sí, tienes A ver, la mirilla está rota Tienes que hacerle Justo donde está Se cruza el roto Eso es Ah, vale, vale Eso es tu punto de mira Sí, el punto Hostia, qué guapo, tío Está gracioso Hostia, qué guapo ¿Sí? ¿Se ha parado? No No Está el de ahí Ya, pero no vamos a parar Mira, espera Vamos a intentar trincarlos Toma Este lo hemos trincado ¿Y las armas que corren a cuenta del capitán Porroncho? No, no Son... Ah, vale, vale Píllate comida, vaca Porque la comida sirve para... Vale Comida tengo yo bastante ya, eh Vale, vale A ver, F Probamos a disparar No, pero tengo cinco de comida No puedo ver cuánta comida Si le das al tres O al faburador En el faburador te sale el inventario Ah, sí Plátano Esto es como una máquina de tragacerdas Plátano, ciruela Y manzana ¿Qué es esto que se oye? Avance, uno, dos, tres Avance, uno, dos, tres El barril que está goteando con el barril Ah, vale Espérate Déjalo Que sí Pero que vamos a disparar Vamos a hacer un combate naval Aunque ese sí Ese se ha olido el percal y está corriendo ¿Combate naval es un combate de nabos? ¿Combate naval? Si No se ve por roncho ¿Cómo haría? Ay, qué culito Poner las velas a la izquierda Voy Yo voy a la vela de atrás Ah, vale Poner las velas a la izquierda Vale Hostia, qué guapo, tío Está muy currado esto, eh El juego de zumbia Encima me mola el mogollón Como se ve, tío Se ve la hostia Lucas, la vela de delante Hacia la izquierda Ahí voy a Mientras tanto Mientras vamos voy poniendo una movida Se me olvida poner Para que vayamos más rápido Si no, no le cogeremos Hay tres velas Si, pero aún así no Si Está el barco que va Que pide tierra Mira, que ellos tampoco van descalzos, eh Llevan botines y no van descalzos Pero vamos a ¿Vamos a fuñigarlos? Si, si, si Pero cuando estén cerca Hostia, pero eso Tiene hasta un logo ahí De Parece gaming y todo El logo del barco Tiene un barco gaming Coger 10 balas de cañón cada uno Eso Vale, abajo, ¿no? He visto Sí Sí, Lucas ha cargado antes las 10 balas de cañón Vale Llevo 10 ¿Puedo coger algunas otras mierdas? Puedes coger Sí, sí Bala de dormilón Bala ancla Hostia, qué guapo Las que son unas bolas atadas con cadena Esas sirven para destruir el mástil Sí Eso se lo he visto hacer a Porroncho Que me lo hago yo Yo quiero, yo quiero Señor Porroncho Vale, ¿y cómo se cargan los cañones? O sea, a ver Cuando te pones delante del cañón Si está descargado Mira, mira, mira Van dando Están girando la La isla A ver, a ver No, no vienen hacia nosotros No Tío, el juego está muy chulo, tío Está muy bonito Ya te dije yo Que los amaneceres Y las noches Joder Y espérate que pases una tormenta Que te lo vas a pasar piruleta Pues chupa que alimenta Me voy a ir cuando la vea A ver Eso y la zona del volcán La zona del volcán También es para echarle de comer a parte Hostia Sí, los días y eso Sí que son un poco Creo que duran Un día Creo que es una hora ¿No? Algo así 24 minutos Vale Es un poco No sé Lo veo un poco Rápido Sí, demasiado ¿No? ¿O qué? No, ahora no me acuerdo Pero parece que se han parado No, lo que pasa es que se han quedado sin aire Van mal trimados Están levantando la Están levantando la vela de atrás Hostia, el aire y todo O sea, si te quedas sin aire ¿Qué haces? Remas Empujas No, vas a contraviento Ya está Vas a contraviento Va más despacio Pero va Hostia De la rueda De al lado Voy a pillar al arpón A ver si le doy a las vainas esas Hostia, qué chungo Espera El... Hostia, qué malo Lo malo es que hay que vaciar el... Hay que vaciar el... ¡No! Sí No sé cómo va la arpón, tío O sea, no sé muy bien a dónde apuntar O sea, no sé en la mirilla dónde estás, a ver No le tengo la referencia Ah, no, no Tira una y calcula Claro, pero... Aquí en las cosas a un gímetro Vaca, todo... Aquí no hay... No, sí, sí Pero que no le tengo la referencia aún cogida Y estaba apuntando Y digo, no sé... Ha dado media vuelta, ¿eh? Sí, estoy girando ya a la derecha Ponedme las velas a la derecha del todo Ah, derecha Y subí la del medio Suena música de The Walking Dead, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Se se lide Se viene el iote, ¿no? Sí Esas velas, esas velas Lucas, velas Se vienen vientos de guerra ¿Qué es? Hay que girarlas Sí, la verdad Vemos menos que Pepe Milks Sí ¿Establece longitud de vela? No, vale, estáis girando Vale, sí, sí, la otra Estáis girando Vale, vale, vale Así Alineadas con el aire A la derecha del todo A la derecha del todo Sí Ahí ¿Ahora se le puede disparar ya? Puedes probar Sí, dispara Tiro para que recuere un poco Disparar bala de cañón ¿La bala de cañón normal estándar de toda la vida? Sí Sí Ahora no lo veo, tío Tío, es que no veo una mierda Si tengo ahí Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Qué mierda Tienen mucha caída Esas balas van Rógicamente Ahí Joder, le tengo que dar a recargar Vaya, ahí Claro Ahí, ahora no tengo ángulo, tío No, da igual Ahora no lo veo Que si no me como la hino Sí Oh, una aurora boreal Qué putito Ya, ya, ya Se están girando, eh Vale Voy a empezar a ponerse en la caña de la izquierda Va, Luqui Prepara tu trasero ¿Estarán preparados para defenderse? Sí Esos no son novatos Oh, Lucas está a tope Es un verdadero pirata Es un verdadero pirata asesino A ver si se la come A ver si se la come Más arriba, más arriba Estamos bajando Joder, qué malo No, no llegamos, tío Ni de coña Ni tú tampoco, ¿no? A ver, a ver, a ver Oh, mira Nos han hecho Un quiebro Han tirado de freno de mano Sí Subid para las velas Y ponedlas a la izquierda ¿Y cuáles quieres? ¿Velas? ¿A dónde? Arriba y luego a la izquierda ¡Uy! Joder, no me acostumbro a lo de recargar Mira, mira, mira Que se la come Que se la come Uy Joder, no, tío Va a costar, eh Con este barco Con el balandro Te manejas muy rápido Pero ¡Uy! Por eso hay que hacer Todas las cosas al mismo tiempo Rápido Para que podamos Para que podamos Fiar Si no No, se me va Ahora Ahora Sí, sí Sí, sí Oh, una nube de De calavera Sí Eso marca un evento Por donde está la nube de calavera Creo que hay un barco Ah, pues Es un barco chino Oye, eh ¿Dónde está el barco, tío? Delante Delante Ah, está delante Tío Vale Lo vamos a abordar Por la ¿Derecha? No, pues otra vez Para el otro lado Hacer que Poner las velas Para que se infren ¡Uy! ¿Poner las velas para dónde? Estáis poniendo Ah, vale Para el aire Para el aire Sí A ver, a ver, a ver Como al kilo de choque Está amaneciendo Está amacenando Llevamos toda la noche Persiguiendonos Y el otro no dispara Que me extraña mucho Que estará solo No Pues el otro tiene pinta De ser que de que son dos ¿En un barco de cuatro? O de tres ¿Es el bergantín? Yo voy solo en bergantín A ver Es demasiado Es que un galeón Para llevarlo uno solo Es una auténtica mierda Un galeón es este Y no es igual ese que este ¿Y los barcos Que los vas pillando En alguna tienda? No, no Los tiene Hay tres tipos de barco El de dos personas El de tres Y el de cuatro Ah, vale, vale Cuando empiezas a jugar Pues ya decides Y... Oye Hasta adelante Dime, dime Nada que eso Que eliges Pero claro El barco de dos personas Se maneja súper fácil Súper ágil Y el de cuatro Sí, pero también Tiene menos resistencia Seguro O sea, algún dirás Más fácil Tiene Tiene dos cañones solo Ah Aquí es un buen pepardo Aquel que es un bergantín También Sí, ese es un bergantín Ese es un barrio Pues está huyendo de nosotros Tío Claro que está huyendo Venga, ponerme las velas Para que se enciende Que se enciende Que se enciende Para que se enciende Para que se enciende Batillas de agua dulce No dicen por aquí A ver Las velas están bien, ¿no? Están a tope No, ahora Esta está ¿Ves ahora que es como un Ting Ting Alguna musiquilla así como Sí Pues ahí es cuando Las velas están Hombre, las velas Yo les pondría un poquito De pata para agujeros, ¿no? ¿O qué? Sí, igual Están un poco Están un poco raídas Ellos ya nos han olvidado Sí, ellos pasan ya de nosotros Pasan ¡Ahí va! Me han zurrado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Que me han zurrado Nos hemos chocado Contra una sirena Pues me he caído, ¿eh? Nos hemos chocado Contra qué No, me voy A una sirena Ah, bueno Igual nos han enchufado Un cañonazo A mí me han tirado Del barco Sí, es que... Y me han reventado Pues ahora espera Pues ahora espera que salga la sirena Sí Hostia, aquí hay agua Aquí hay agua para aburrir, chicos La sirena esa, ¿no? Los... Los... Abajo hay agua buena, ¿eh? O sea, no puedo pillar los barriles Que tengo de aquí Sí, los del agua Sí, los... 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 No, no, no No te puedes poner a nadar en... Con un barric Eso es lo que te... Hostia ¿Qué es esto? ¿Una calavera? Sí, eso es un objeto Voy a cerrar el agujero Me lo ha agenciado Lo que pasa es que no puedes volver al barco Con ese objeto Si no volvemos a puerto Me cago, polo negro No te digas Un sireno Me ha salido un sirenito Pues dale, dale Y aparecerás aquí ¡Vole! Me parece que... ¿Dónde están esas ratas? ¿Qué? ¿Que se nos ha subido uno? ¿Que se nos ha subido? ¡Madre mía! Este es más malo que... Vigila... Vigila la escalera Vigila la escalera, chico ¿Dónde está la escalera? A mitad Aquí ¿Dónde está el pavo? Le se ha caído al agua Le he echado yo Sí, pero... Pero estará ahora ahí atrás Debe estar Necesito que alguien me ayude con el ancla ¡Voy! Eh... ¿Dónde está el pavo, tío? Es que no lo he visto Así un visto no he visto ¿Que nos ha tirado el ancla el tío, mariquita? No se han tirado el ancla Bajar a reparar, chico Voy a reparar yo ¿Cómo? O sea, si te sacan el ancla cuando estás en marcha ¿Te lo joden el barco? No, pero te paran el barco Pero te paran Y entonces ellos aprovechan para escapar Es la mejor técnica No, es la mejor técnica Porque uno del barco se baja Espera que viene Espera a subirse en el barco que te persigue Y... Lo que haces es que luego ya te vuelves con el sireno Vale, pues sí, es buena... Pero y con lo rápido que va, ¿cómo le ha dado tiempo a subirse? Creo que no entiendo Porque se ha tirado hace mucho tiempo Joder... Y luego ha desaparecido, claro, por el sirenito Oye, y si le enchufo desde aquí... Tenga, intenta disparar por la izquierda Vale Pon el caño Lo tenemos más o menos a ti A ver si le endiño una Que quiero... Quiero fuñigar Quiero fuñigar No, están girando... Uy, no tengo ángulo aún Vale, es de pronto Pues dale, Lucas Tírale cuando lo veas Esa es la más arriba La de las cadenas tienes que lanzar la... Mierda Y las cadenas lo defenden también Apuntad siempre por encima de la cofa del barco De la vela mayor De la vela más alto tienes que apuntar un pelín más o menos por eso Esa es la... Esa es la inclinación de la... Vale Pelín más arriba Uy Más, más, más No tendré miedo a pilar Vale, ahora necesito que pongáis las velas a la izquierda Voy Las tres Se piran, se piran A ver si las conseguimos dar Hostia, esto es una... Esto es una batalla naval de arregla, eh Pero esos no son Lucas, es aquel de allá El que está recto Sí, pero ese déjalo Nuestro enemigo El que queremos abordar Y está Ahora lo otro lado Total pa' nada Porque no les vamos ni a... Cómete... Lucas, cómete algún platanito Porque tú estás... No, yo también estoy... Estoy entamblando, sí Pues come Vale, ya está No me había acordado, ¿sabes? No lo tenemos recto La escalera Bueno Vale Pero tendrás que... Tendremos que engatillarte con el albón, ¿no? Venga, mantenerme las velas infladas Vale, espera A ver si me aclaro yo La voy a liar, pero bueno No, no No, no No, están infladas No, no Ahora Tira un poquito a la derecha La vela ¿Ves? Que ha hecho el Sonic Sí Pues ahí es cuando están las velas Totalmente Ahora se va al barco Aún así Viento en popa Toda vela No corta el mar Si no vuela Un velero vergante Ah, mira No, pero aparte se ve que pega en un empujón Vale, ya le pilla el rollo Y además se oye el viento Se oye el frog De la tela Vale, la del medio Intenté Subiéndomela a la mitad Vale Menos por los clíneos de la derecha A la mitad Sí, más o menos ¿Cuándo toco los clíneos? Vale, ya manejo ya la boca Vale, ¿dónde están los clíneos? ¿Pero estamos yendo por aquel? Me estoy rayando Ah, por el vergantín Ah, por el vergantín Ah, por el todo ¿Pero es aquel de allá? Es que... Es aquí enfrente Vale, vale, vale Sí, sí, sí Es que no le veía las velas verdes Por eso Ah, sí Ah, sí Joder, no me aclaro Ya sé Ah, estaba muy bien No me enojo todavía Venga, a poner las velas A ver si le endiño Oye, no nos quedan Ah, sí, sí Y voy a coger más balas Que sí que es verdad Que igual Nos hemos venido muy arriba ¿No? Venga, vamos Que los cogemos Están los barriles vacíos Bueno, bueno No, hay tres barriles Sí, sí Vale, vale Qué guapo, tío Se van acabando ahí ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí al izquierdo Izquierdo No lo veo Ah, vale Uy, se vienen hacia nosotros, eh No Ahora no tengo angular No, no, no Ahora lo he pedido Sí, porque me lo ha pedido Capitán lo ha pedido Pero esto está muy guapo, tío Tienes que manejar ahí todo Vale Ya te dije yo Que este juego Está muy total Van a venir por la derecha ahora, ¿no? Pues a ver Sí A ver A ver si les podemos Venir a la primera Sí, 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 sí Vamos pillándolo Sí, sí Podemos ser los que vienen de la derecha Vale Preparados los que vienen de la derecha ¡Ready! A ver, que le quiero soltar un cañonazo No le he dado ninguno aún, eh Vale Eh, soltad los cañones Y vamos a potrarlo ¿Cómo? Hostia, me han dado, me han dado con algo O sea, nos hemos comido de la derecha Venga, píllale con el alpón Píllale con el alpón Píllale, yo voy abajo, repara No, 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 no Ya lo he pillado, lo he pillado Lo he pillado ¿Y ahora qué? Clic derecho, clic derecho, clic derecho Mierda, no está liado Nada, nada, no ha pasado No ha liado, tío Los tenía, vamos Lo tenía, tío Clic derecho Las chicas que nos unimos Las chicas que nos unimos Voy Voy, 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 voy Madre mía, como la hemos liado ahí No pasa nada Los teníamos ya, tío Vale, no, no ha pasado nada Acá, que yo iba a jugar 10 putos minutos Tampoco es el drama No, 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 pero es que está Está emocionante esto Oiva ¿Qué es esto? Se ha roto Usa los cabos para subir el mástil Nos han disparado la... Sí Nos hemos comido Madre mía Tenemos el... Seguid achicando Seguid achicando Nos vamos Vale No, Lucas Ahora no es momento De dispararse a ningún barco Voy a intentar ir a reparar Aquí debajo Hostia No tenemos tan reparado No tenemos tanta agua, tío Pasado Hombre, porque nos hemos comido todo Ya, ya Todo lo más grande Nos hemos comido Es complicado llevar el barco, eh Pa' cuatro Sí, sí Es jodido Uy, ahí está seco Lo había enganchado, tío O sea, le había enganchado Pero no le había dado el botón derecho Soy un gilipollas Debajo Soy un capullo Si lo hubiera dado por ronchos Hubiéramos tirado detrás, todos locos Pero lo que pasa es que vamos muy rápido Entonces, como hemos ido muy rápido Ahora ya comenté como entonces Muy bien, Lucas Ahí Bueno Ha estado bien Vamos a ver si... A ver, si... Hostia, nos volvemos a comer Estamos... Estamos en Parla De la isla Hostia, estamos a punto de salirnos del mapa Que va, que va, que va, que va Hombre, la isla de Salty Sands Que la había marcado yo Están lejos Ya se nos han escapado, ¿no? Del todo No, ahora los vemos en el mapa Ellos les vemos en el mapa Si queréis ir a por ellos Vamos a por ellos Hay que decidir qué hacer Estábamos perdiendo un montón de tiempo con ellos Yo qué sé Pasa que es el orgullo ya de... Que nos han dado esquinazo, tío Igual están mejor avenidos que nosotros Ya, también, también Si no lo hemos conseguido El farol lo puedo dejar encendido O se gasta No, lo puedes dejar Sí, te cobran la luz Lo único que sirve igual... Viene el del gas Viene el del gas, efectivamente Lo único que por la noche igual para esconderte Va guay apagar las luces Porque si no, se te ve el barco de muy lejos Vamos a la isla, atacamos los cantereros Bueno, vamos a la misión esa que teníamos Y ya está Sí, sí Salty Sands está en el mapa Tenemos que ir hacia el noreste, más o menos Noreste ¿Manejo yo lo mismo? Maneja, loco, maneja, así que... Maneja Hostia, la brújula está jodida No, está bien No se mueve Coño, porque no mueves el barco Ahora, ahora, ahora No, ha habido un momento que no se movía Claro, pero porque no mueve suficiente el timón Ah, vale, vale El galeón tiene dos vueltas de timón Sí, el bergantín... El bergantín también es una vuelta solo Una y media Vale, el balandro se maneja súper fácil Y el balandro se crece una vuelta solo ¿Vamos por ahí bien? Sí A ver Corven Sí, va No, tienes que ir al... Tienes que ir directo Un poquito más hacia el norte O sea, N justo Cuando pase... Uh, no Marca todo norte Vete directo hacia el norte Pues tal Recuerdo que tienes una isla delante Tienes una isla delante, loco Sí, sí, sí Lo único no lo es No, pero la isla la esquivamos Si voy todo al norte, la esquivamos Sí, porque aún me queda para llegar al norte Madre mía, es que vamos a ir despacio Claro No, hombre, es un bicho gordo Esto es como un 4x4, loco Un 4x4 Llevamos un destructor imperial ¡Oh, oh! Vale, vale Ahí, un poquito hacia el noreste Y ya va bien Sin comerte la isla Vale Pues pasamos por... Sí, sí Pasamos justo por al lado Mira, pasa Queda un poquito a la izquierda el timón Va, para que no te aburras ¿Has escuchado el clonk ese? No Ah, sí, clonk Vale Vale, pues ahí es cuando el timón Vale, vale Cuando tú pones el palo ahí El... Donde hayas dejado la dirección Es donde va a ir Vale Por loco, ¿dónde vas, loco? A coger el suministro Que si no, poca broma Como no venga alguien en los hondas No tenemos... Ah, vale, vale, vale ¿Quieres que vaya yo también? Ah, no Y vamos a decirle Cogemos madera Eh, ¿cómo me subo al cañón? Entra al cañón Al principio de... En la boca y... ¿Me puedo autodisparar? Sí No, te dispara a Lucas Te dispara a Lucas ¡Uuuh! Yo me encargo de llevar esto Y los suministros se pillan por ahí Hay que comprar En los barriles En los barriles de... Busca en los barriles Y encontrarás cosas Como has buscado antes, pues igual Vale No, pero es que estoy lleno Estoy lleno Estoy un poco gilipollas Y he venido con el inventario lleno, tío No La lucha contra el Kraken es... Y con un galeón Que es tan... Tan ágil No, he venido a la isla para nada El que va a la isla para nada Es un parguela Un parguela Un parguela Un parguela Sí O el sireno fue un poco... Un poco... Un poco el F Vale, y entonces yo todas las balas Y todo esto que tengo Que tengo que ir a dejarlas a cada sitio A cada... A cada barril Vale Eh... Si le doy a la F Vale Si hay una opción de dejar todo, creo Vale Ok Dejar todo Barril de madera Vale Ok Eh... Pues sí, sería plan de... Vale, ya sé cómo va esto Deberíamos de ir metiendo... Hay un barco ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y el barril de agua este para qué vale? Para... Quitar el fuego ¿Para qué? Para quitar fuego Ah, vale, vale Ok Cuando se te... Se te dé mal el barco Vamos a pasar por una isla A la izquierda O vavor Y hay un barco allí parado Porque creo que tiene las velas subidas No, mames O sea, a la izquierda se queda Sí, 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 sí ¿Lo ves? Sí, pero he venido sin balas de cañón otra vez ¡Uy! Sale, ya sabes dónde tienes que ir Qué gilipollas son ¡Hombre! ¿Qué clase de preguntas es? ¡Agrumete! ¡Claro que sí! Voy a intentar enfilarlo No hay balas ¿No hay balas de cañón? ¿Las habéis cogido? Sí, no, basta Me tienes que tener Me pionero Ah, vale, vale Esto de arriba Me deja todo de arriba Para que quede todo más ¡Vac! Estamos llegando, eh Que están parados ahí ¡Vamos, vamos! ¿Subo velas? Sube la mitad Un poquito más ¡Toma pepazo! ¡Qué malo soy, tío! No sé apuntar Bueno, no te agradezco Mira, mira, mira La explosiva Mira la explosiva ¡Que le da! ¡Uy! ¡Está buen día! Sí, sí, sí La explosiva ¡La explosiva! ¡Toma! ¡Le he dado la vela! ¡Le he dado la vela! Espera, que ellos contestan Sí, sí, sí Pues le da el barco Pero bien Mira, mira ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Se la ha comido! ¡Que tenemos el barco en falla! ¡Túlo! ¡No jodas! ¿Dónde? ¿No lo ves? Uno muerto Su barco Espérate, espérate Que voy a coger agua Vale, vale Menos mal que me lo ha explicado Porroncho, ¿sabes? ¡Uh! ¡Uh! ¡Venga! ¡Dale chicha! Todo va bien, todo va bien Espérate que le zurro Tiro el ancla ¡Toma! Han saboteado, han saboteado Se han ido ¿Se han ido? Han perdido Se han decidido pirarse aquí Se ha acabado hundir Ya está, sí, sí ¡Oh! ¡Primer barco hundido! ¡Ojo! ¡Qué guapo, tío! Ha molado mucho Le he soltado un bombardo ahí ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós! ¡Con el corazón! ¡Adiós! ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! Hemos hundido un barquito ¡Nice! Un barco parado, ¿eh? También hemos ido ahí ¡Pero es mi primer barco! ¡No querrás que sea aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí a la derecha Son... Sí, es verdad, es verdad, es verdad Sí, sí, donde está Borroncho Cierto, bueno Voy a levantar Borronchis Vamos a donde teníamos que ir Y hacemos cosa buena Venga, a mí me parece estupendo Vale, guay Ir guiándome un poco Que he perdido un poco el norte Es de tranquilero Pero mola porque Tiene su cosica Pero no es Muy estresante Bueno Hombre, cuando llega el momento combate Sí que te pones todo loco Pero... Ya, pero... Si, no, si no Estás ahí muy de chile No... Todo va bien Bueno, tengo que ir hacia el norte Tuto PN ¿No? Hostia, espera ¿Qué es eso? Eh... Megalodon Subir la vela Y le rompamos Megalodon Detrás Lo acabo de ver ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es un tíboros gigante Yo quiero Yo quiero, yo quiero Yo quiero Subir la vela Asesinando a la derecha El misión Míralo, lo tengo aquí Detrás, en el culo Y se le suelta un cañonazo Que flipas ¿Es viable? Aguanta... Creo que son 20 barras Y si le disparo con... Pero 20 cañonazos 20 cañonazos Y yo que iba a ir con el sniper Hombre, también le puedo disparar con el sniper Y no hace falta No le haré ni risa, ¿no? El trabuco El trabuco sí que va bien Porque son 10 disparos juntos No, pero el trabuco tampoco Hombre, pero digo Cuando lo pillas al lado Ah, no, sí No, creo que sé Hay que salir un poquito What's up Está escondido Está escondido Está buscando Para morderlo Ah, sí, sí Míralo, míralo Está aquí, está aquí Míralo, míralo, míralo Está bugueado, está bugueado Está bugueado Ahora, ahora En el ojo Le voy a dar el loma Eh, pagazo Espera, espera Tío, qué grande, ¿no? Dale, ahí, muy buena Dale, dale, dale Yo también, yo también quiero Yo también quiero Dale, dale Toma, me pardo Toma, me pardo En tu carita De megalodón Qué guapo, tío Da, que listo Ay, ay, ay Dale, dale, dale Sí, sí, sí Estoy tú riéndole Pero bien Espera Que me he quedado sin balas Me cago en la leche Ay, me he quedado sin balas Pues dispararle con una pistola, hombre También tiene razón, Lucas Corre, corre, corre No se muere, es inmortal Es inmortal No, creo que ya, miradlo Está puto caos ¡Goo! ¡A ver, ahí, 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 ahí ¡Qué boca chancla! ¡Qué boca chancla! ¡Ya está, ya está! ¡Ujo! ¡Nos lo subimos al barco! ¡Por la que se lo sube! ¿Y ahora qué? Hay que hacer algo en él Ahora él se muere y te da luz Sí, me ha dado un montón de movidas Cazador de sábado Y ahora cuando muera Suelta objetos como calaveras Cajas de comercio Cofres Vamos O sea, hay que ir Sí, sí, sí Ahora, cuando despaune Ah, vale, vale Mira, además, mírale Que es súper divertido Porque hace como un movimiento Que se queda así como en una Google Está curioso Hostia Voy a tirarme bajo el agua a verlo Mira, ahora Ahora despaune Sí, sí, sí Se va para abajo Adiós Se ha ido Adiós Adiós Que la fuerza te acompañe Me he ganado Sí, que no se debería andar Sí, ahora soltará alguna cosa Entiendo Mira, ahí delante de la izquierda Sí, sí, sí Hola ¿Y eso hay que pillarlo con el Garfio? Sí, claro Oh, puedes tirarte Mira Te tiras Quiero probar el Garfio Sí, sí Pero quiero probarlo Pica, pica A ver si me aclaro ¿Y ahora qué? ¿Y esto qué? Ahora te lo tengo Te lo cojo ya Vale, vale, vale Todo va así Vale Vale Mira, mira Esto es carne del Garfio Ah, lo de cocinar Puedes cocinarla Bueno, debes cocinar la carne Pero cuidado No hagas como mi hijo Que se deja la carne En la sartén A medio cruda No, no Si te dejas una cosa cocinando En la cocina Se pega fuego Se pega fuego al barco ¿Se pega fuego al barco? Sí, sí, sí Se te va a descontrolar la cocina Ha sido sin querer, Lucas Lo siento Es que estoy aquí Pescando Loot Y te he pescado a ti He pescado un Lucas salvaje Ey ¿Ya lo hemos pillado todo? Ah, pues ya le he pillado el rollo Al arponcillo este Va muy lento Pero Hombre, le puedo subir los DPI Mira, aquí hay carne Sí, porque la habrá cogido vaca sin querer Y ya ha dicho esto Que esto no anda Pero bueno La voy a estar Mira, vente vaca Sí, sí Sí, vale Va, vamos a cocinar el megalodón Yo lo tengo Vente para ti Y ahora pues Si Pones aquí en la cocina Y dale a la F Hola Vale Y son dos minutos Hasta que se termine de hacer Pero ¿Hay algún punto de la carne? Sí, sí, sí Sí, sí Porque si no se te quema De hecho hay un logro Hay un logro que Se te ha quemado La carne Ostras, lo estoy iluminando Con una bomba de fuego Sí Bueno, voy a vigilar yo Que estáis muy Yo estoy vigilando Para que no se me queme el barco Me voy al carajo ¿No puedes poner el plátano? Oye, ¿podemos cocinar el plátano? Sí, pero se quema Únicamente se quema ya Una nota de cultura Para que lo sepáis La frase Vete al carajo Significa Irse al puesto de vigía Eso se llama el carajo ¿Ah, sí? Sí, como nadie quería subir Que era un puesto bastante chungo Era como O sea, que te digan Vete al carajo Pues claro Es algo chungo Ah, es verdad Que vela Yo pensaba que un carajo Era Pues eso Es como rinadas Sí Pues no, la frase Vete al carajo Viene de esto De la época de los piratas Bueno, de la época de los Vale, la vela pirata Un carajito Ah, es verdad Luego están los carajitos Que es el café con ron Vaya cena Oye, esto cuando está ahí Eso está ahí Que no es Sí, se empieza a hacer doradito Una mierda Eso está más mucho Hay que darle la vuelta No, no, no Que son dos minutos Falta mucho No, a ti no A ti no Que tú has quemado un barco Me han dicho Pero es que el mariquita de Lucas Lo que hizo una vez Es aparcamos el barco Y como es así de listo Adrede Nos bajamos a buscar un Un... No sé si está grabado Lo tengo en YouTube Nos vamos Se está poniendo marrón Nos vamos a la isla Y cuando estoy subiendo Pues desde arriba Una montaña Veo humo Y digo ¿Y eso qué es? Y ahora nuestro barco ardiendo Y él diciendo Nada es algo Que habrá por ahí Si alguien Ha dejado algo En el fuego Sí Oye Pero se tiene que poner Marrón por arriba también ¿O...? Sí Vale, vale Sí, mira Está cambiando mucho de color Yo creo que ya está, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora está ¡Eh! Me la has quitado Me la has quitado Era mía Ese era mi trozo Es mi trozo Sí, se le... Son cuatro Mordiscos de esto ¿Y qué pasa? Que te da algún power-up Eh... La barra de vida Hay dos barras de vida Una... Hay una barra de vida Yo, yo, yo Yo quiero Yo quiero Pero no lo coméis ahora Comedlo cuando... No, vale, vale Pues ya está Y es que pensaba que te daba Superpoderes de Megalodon Sí Iba nadando por el... Echar una aleta Entre pie Claro Eres el... Los dibujos aquellos de los tiburones No te pasa que idea que eran... Sí, sí Que eran maderos Sí Que eran tiburones Supermamadísimos de arriba Y por abajo dos pieceticos, ¿eh? Claro, porque se saltaron el día de piernas Pero si estamos en la isla Oye, y estas cajas que hay que hacer con ellas Espera, espera Palaros ¿Has echado el ancla? Claro No, no, no Es esa de ahí delante La isla de la misión Estamos en Cuenca todavía, muchacho No No pones nervioso No pones nervioso Vamos a acercar más a la bar No pones nervioso Bueno, sí Que estamos lejos Pero que es esa isla Que no hay que ir Sí, sí Es esa isla Ah, mira Y Picarón Palms está al lado Es la isla que está al otro lado Yo, yo, yo Déjame hacerlo a mí, Lucas Que me encanta Súbete Va A ver Que te mire en tu pantalla Ah Te disparas tú Vale Me habéis hablado algo Pero me había monteado Y hay que bajar aquí Para acá A matar a esqueletos Vale, voy ¿Y cómo me enchufo yo automáticamente? No Te metes dentro Y te disparas con el botón De disparar Con el izquierdo Sí, pero tengo que cargar primero el No, pero te cargas tú No cargues La bala es tú Vale ¿Y ahora le doy a la F? A la R No, no A la R Vamos a la R, perdón Ah, no, vale, vale A disparar normal Vale ¡Uh! Hostia, me comí una piedra Hemos muerto Pensaba que iba a morir Déjame que puñigue Déjame que puñigue Lucas Deja No, 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 no Ya está El gran pillo tarde Que Dani también quede No, hombre Tú deja a Lucas ahí Que acabo que quiera Que es el amo Es el fucking master Es el fucking master Una cosa La espada tiene Solo dos modos de ataque El golpe normal Y el de remo No, y el cargado Ah, vale ¡Eh, eh! A ver O sea, puedes hacer así Ah, vale, vale, vale Hostia, qué guapo Y con el botón derecho bloqueas Anda Anda Ah, mira, aquí está Un capitán ¿Pero y por qué no paran de salir? Hasta que sale el capitán ¡Hola, capitán! Vale, y ahora que lo hemos matado Deja eso La calavera Anda Vale, ahí tiene Lucas Pues llévala pa'l barco Ahora, si no me equivoco Hacia el oeste Tenemos la otra isla Aquella isla de allá Mira Se ve desde aquí ¿Cuál? Anda Vale, pues sí Es bien Si hubiera un barco Un bote de remo Molaría ir A ver cómo va esto O sea, mantienes apretado Y suelta el solo cuando quieres Vale, vale No, son tres segundos Son X segundos Vale, pero que no puedes aguantar Todo lo que quieras No, no, no Al final sale todo Pero muévete a la izquierda Si no, no te va a pillar En la life de la vida Tío, qué chulo está este juego, tío No sé Cuidado, tiburón Hay un tiburón Vaca Vale, menos mal Digo, pilladme que me comen A mí, a mí Ah, me ha boqueado Me ha boqueado ¿Dónde está el tiburón? Aquí ¿Dónde? Ah, míralo Míralo, míralo Me ha pegado un poco en el trasero Ay ¿Dónde quedan armas? Ay, no me queda Tienes que recargar la bala Míralo Aquí abajo Hay una En la cajita esta Que tiene el icono de la pipa No, no, aquí Aquí a la izquierda Aquí Aquí directamente recarga Si le das a la F Recarga la 5 Vale, vale Ok Vamos, vamos Me quiero matar el tiburón Míralo, míralo Esto ahí Toma, toma Se la ha llevado Ya está, Marta Se la ha llevado Dejan carne Si queréis ir a por ella ¿Quién va a ser? Yo estaba Yo estaba No estaba comiendo ¿Quién va a ser? ¿Has sido yo? ¿Has sido yo? ¿Has sido yo? ¿Cómo era? Mira, ya lo he pillado yo Lucas, pilla la carne Que la tengo aquí Ahí estamos ¿Ya está? ¿Se lo ha dejado un trocito? Sí Oh, vaya mierda Porque el megalodón grande Es el que más deja Luego, hombre Cuando estemos en una isla Si quieres Puedes matar gallinas O matar cerditos No, eso ya no Que me sabe mal Los tiburones son mala gente Que te comen el culo O serpientes También Entonces, Lucas Tenemos aquí a Lucas Arguiñano ¿No? Profesional en hacer Tostadas de megalodón Exacto Si la de veces Que nos hemos puesto a jugar Y digo Lucas, para esto ¿Me haces jugar? Para hacer el Masterchef Piratone Es que me pone lo que... Esa y quemarme el barco Son sus dos aficiones Esta ya tiene buena pinta Claro que sí Le pongo un poquito de sal Maldon Así gorda Eso estaría bien Porque me parece a mí Que el trozo que nos ha dado de carne Para todo el megalodón que había A mí me ha quedado Se ha quedado pequeño, ¿no? Se han llevado... Se han llevado... Se han llevado... Con más comisión De la avenida ¿Sí? No, yo no soy yo A ver No puedo ver la... Bueno, voy a girar el barco O ya está girado El megalodón te da superpoderes de tiburón El barco ya está girado y puesto para navegarse El juego la verdad es que me va bastante fluido Lo que pasa es que soy un gañán Y tengo el monitor capado, tío ¿Por qué capado? Pues que lo tengo a 60, tío Lo tengo a 60 capado Lo puse así para el Fasmofobia Que parecía que se rayaba un poco Cuando le metía los FPS libre Y lo dejé así Si me da la pinza no lo he quitado aún ¿Pero eso es la configuración del monitor o de la gráfica? No, del monitor, el monitor Lo tengo puesto a 60 Se me olvidó Lo puse un día así Para evitar historias con el Fasmofobia Que es un juego un poco... Porfa Porque lo ha hecho una persona, más que nada Lo he hecho bastante, ¿sabes? Ah, que lo he hecho un tío solo Un tío solo Que por eso que el juego tiene muchos bugs y muchas historias Y se rayaba mucho Me daba 200 y pico FPS Y se volvía loco Yo digo, tío, pues voy a limitarlo así Porque... Porque había que limitarlo Dime Oh, ¿qué me estás dando? Eso Qué bueno, qué bueno Ah, me lo has cocinado y todo Qué nivel ¿Me lo hincó? Sí, hincatelo Ah, vale, vale Oh, oh, oh Fíjate que te sube Hay dos barras de vida Una barra normal Y hay una segunda barra Que es un circulito Al lado de la... Sí Eso es una barra de regeneración Anda Gracias, Lucas Estaba muy bueno Estaba en el punto Crujiente Con su grasita por dentro Veteada Todo maravilloso Ah, muy bien Estupendo Yo me lo hubiera comido igual Tío, porroncho Llevas un sable muy guapo, ¿no? Un sable de sable Y el que llevo ante las piernas también Oh Oh Detalle Detalle Un baile de la pala Aquí en la playa Pues estupendo El baile de la pata de palo Oye, nos vamos Antonio Nos vamos al barco, Lucas y yo Y os dejamos aquí Con el picnic Con la merendola Hombre, yo Aquí salen esqueletos No hemos dicho Vamos a aprovechar Para coger cosas Mira, aquí hay madera Cocos Sí Y cacas He vuelto a bajar al barco O sea, del barco Con el inventario lleno Con todo lleno, ¿no? Mira, mira, mira Que están aquí abajo Eh, que vienen detrás de ti Quieren venderme cosas malas ¿Quiere una enciclopedia? Aquí hay madera Por si queréis coger En los Bueno, menos vaca Que va lleno No, no, no No va lleno Vaca va vacío No, no Y no iba muy lleno tampoco Te creas, ¿eh? Eh, yo quiero un sable de porroncho Oye, mira Lo que creo que todavía No te queda bien jugar Todavía no ha visto Eh, vaca Los Los Piratas Los esqueletos que vienen Con un barril explosivo Son de lo más grande Hostia, a la juaguar A la juaguar Sí Sí, sí Hacen una luz a jugar Muy guapo Que te escamocho Pirata de niñez Ahí va ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? ¿Qué ha pasado? Mira, que está el jefe Llegó el boss Ahí Acaba, acaso en la cara Acaba, acaba, acaba Acaba, acaba Acaba, acaba Acaba, acaba Mira, sella esto ¿Qué pillo? Sella esto Esto es tú Son bombas Ah, vale, vale No puedo No me deja Ah, porque igual Dale a la C 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 ¿Lo tienes tú? Lo tienes Ahí, ese Mira, quítamela Sí, además se te ve en el icono Hostia El que lleva un tesoro ¿Te quita vida? Tiene el icono de tesoro Sí, sí Ahí al lado saldría Mira, suéltalo También con el fuego También pasa Mira, ¿lo ves? Ya, ya O sea, pero me lo habéis tirado vosotros Ha sido el pirata Sí, ha sido Ah, vale Eh, una cobra ¿Qué es esto? Una cobra Puta madre ¿Pero qué es la cobra? Que rosa se me ha picao Yo mirándola, ¿sabes? Ay, me tira veneno Pero que te mata Pero que se ha quedado bugueada ¡Mírala! Ya está, mira Ya no estoy bugueada Mira, mira, mira Serpiente, serpiente Píllala, píllala ¿Sarpiente? ¿Dónde? Si parece un calcetín, tío ¿Parece un calcetín, tío? La verdad es que sí Parece una media Dentaz de Pipi Lastrum, tío Oye, yo digo Esos no son las serpientes Es una media, tío Que han dejado ahí Me cago en la leche Yo qué sé Vale Y ahora voy con una dentadura De abuela en la mano Parece Parece una dentadura ¿Quién está disparando? ¿Y qué hago con esto? Esto parece Esto es un... Hay que cocinarlo ¿Un glory hole o qué es esto, tío? No, es al chef Al chef del barco Al Lucas Arguiñano Mira, queréis que hagamos la misión Yo tengo una travesía Sí, sí Que hay friendly fire De la... No, no hay friendly fire Bueno, eso es todo Hombre, acabo de comer un bombazo Del Capitán Porrón Con la bomba, sí Y si pegas fuego también Vale Que digo que si pongo la misión ¿Dónde está la misión de...? Sí, sí, sí ¿Cómo te lo doy? Con el clic derecho Con el objeto en la mano Haces clic derecho Ah, mira, mira Mira, es una dentadura postiza Cocínemelo bien Que los dientes me gusta que crujan No se mueve por nada Que no sean dinero y doblones Pero bueno, señor pirata ¿Somos amigos o no somos amigos? Pero con la amistad El de la amistad no se vive, ¿no? Exactamente Mira, te puedes creer Un día estábamos jugando ahí Un juego de mesa Mira, mira Estoy chupando a la isla Mira Lucas llevaba un personaje Un mago forrado de dinero Y en una de estas Se lo cargan Y cuando se lo cargan Lo único que se le ocurre Decir a Lucas es ¿Pero el dinero Lo voy a perder o no? Y digo Eres el señor cangrejo De los magos Ahí va Lo he hecho mal ¿Qué es eso? ¿Me caí el cosa? ¿Se lo llevo yo? No A la poza A ver ¿Para dónde ha sido? Cuando va a caer La misión Pues salgamos Ahí, vale, sí La siguiente ya Que era de Dicisteis que era un poco aburrida Es esta, ¿no? A mí me gusta No, esta es divertida Esta no es la que Ahora tenemos ¿Qué es esto? Espérate que me sale Toma prestado el buscador De caminos dorado Para no sé qué La llave Sí Ahora tenemos una brújula especial Que es como la de Una serpiente Gracias Alguiñano Que es como la de Como la de Jack Sparrow Toma, te doy una serpiente mordida Toma Luca, para ti Vale Hay que ir hacia el ¿La serpiente mordida ¿La quieres? O este Con hueso y todo Claro que sí Porque cruje La serpiente Es una serpiente calcetín Víbora venenosa Vale ¿Qué cojones es esto? Votar para cancelar el viaje No, no, no La llave de una cripta misteriosa Pone aquí Vale Saca Saca el Saca el mapa de misión Que ahora verás No puedo, tío Sí Ahora verás que es una brújula El mapa de visión De misión Sí, Q y espacio Ah, vale Hostia, sí ¿Qué ha pasado? Sí Ahora lo que pasa Es que no sabemos La isla en la que tenemos que ir No, tenemos que ir Estribor ¿Lo he dicho bien? Estribor es derecha Pues sí, lo he dicho bien Sí, un poquito hacia allá Sí, sí Es la que Era la cobra taca-taca En verdad, eh Y la cobra taca-taca Me ha picado pero bien Encima me ha escupido La muy cerda Lo he visto Ahí me ha hecho Me la ha echado todo Me la ha echado todo En la cara Sí, sí Puede que sea esa isla De ahí Ya tan cerca Porque esto se pone muy loco Sí Que te mide Y que te ataca No, creo que es un poco Más cerrado de todo Ahora pasamos de largo Y si la Sí, no, es aquí Es aquí ¿Es aquí? Sí, sí Joder, pues qué rápido Hemos llegado Hemos tenido ¿Han dado muchas Estatúas de sardes sireno? ¿Porroncho? Ah, yo sí Yo ya tengo todas Tú lo tienes todo hecho En la vida A mí ya De este juego Me queda muy poco ¿Qué te queda? Nada más que roba Enuméralo Me queda pues Completar los bloques De Alianza Comerciente Y pongo ¡Uf! ¡Qué pesadilla! Hay que hacerlo En el juego Sí, ya voy Ya voy Vale, ahora hay que ir Con la puñetera brujulita esta Y cuando ves que se vuelva Locker Corben, ¿tú tenías? Dime ¿Twitter? ¿Twitter? Sí, sí que tengo ¿Quieres que retuite algo? No, te lo estoy poniendo yo ¿Cuál es tú esto? Uf, espera que no me acuerdo Twitter Creo que son Es que no me sale Como Corben no me sale Sí, sí, espera Es que creo que es Scorpio No sé qué ¡Oli, oli! Corben Dallas 85 Corben Dallas 85 Es Twitter ¿Pero Corben con B o con U? Con V Vale, 85 Corben Dallas 85 No me sale, tío Bueno, da igual Sí, Corben... Espera A ver A ver, ponmelo aquí en el... En el... Es lo que voy a hacer A ver que lo vea Aquí ya se vuelve la brújula Los locas A ver Alta roba Corben Dallas 85 ¿Dónde lo estás escribiendo? Ahora En el... ¿En el juego? No, en el chat de... Ah, vale, vale Pero la roba la he tenido que separar Porque si no Vale En el chat del... ¿En el chat del... ¿En directo o dónde, tío? ¿En el directo? ¿En el general? En el chat... No, no O sea, en tu emisión Ah En la emisión Ahí lo he puesto Es que como tengo abierto aquí el triple chat Vale, vale, vale Sí, es que no lo había visto A ver Corben Dallas 65 Y Lucas Arguiñano Lucas Arguiñano Lucas aún no tiene Twitter Por eso Está pendiente Puedes poner Corben Dallas Jr Lucas Dallas Jr A ver Estoy... Soy un hijo del mal Vale ¿Hacia dónde ahora? Pues creo que a Picaron A Pecapón Toti, ¿no? Ah, no, no, no Hay que girar más Sí, sí Vamos, bien Vamos Está encarando por Roncho Digo, ¿qué cojones oigo que oigo como a Sauron? Y es... Son las calaveritas Que hacen susurros espectaralas Aquello, si no me equivoco Corrígeme por Roncho Que tú lo sabrán más La lucecita esa Es el cofre de la parca Uh-huh Sí Sí Eso es un cofre Que lo tienes que llevar A unos pavos En una isla Pero cuando llevas el cofre Se ve todo el mapa Todo el mundo sabe que lo llevas Mira, el primer día Que me puse a jugar Que estaba probando el juego Hice el cofre de la parca Pero en plan de Uy, ¿esto qué es? Lo cojo, lo llevo Ay, pues qué fácil Nunca más he podido hacerlo Siempre me han caneado Y el primer día Vamos, un paseo en barca No me vio nadie Vamos a bajar A que ya ya es ¿No? Más o menos recto Un poquito A la derecha Vamos, más o menos Más o menos De hecho, creo que es esta isla de aquí ¿Sí? Subo ahí Subo tema A ver Un momento Y me pongo ya a tope Ahí hay piratones, ¿eh? En la isla Yo voy ya, ¿eh? O sea, le estoy poniendo el tweet ¿No subes? Vale Que no lo había puesto aún, tío ¡Opa! Ahí estamos Venga Yo no sé qué he estado haciendo con mi vida ¿Tengo que ir a la isla o algo o qué? Sí, mira Está lleno de ¡Ay, mierda! No he recargado las balas ¡Ay! ¿No he dejado otro? ¿En la isla esa qué hacemos? Pues hay un capitán Que a lo mejor nos da otro trozo No lo sé ¡El capitán va a caer! Hostia, hostia, hostia Que me están dando pan They are giving me bread ¡Ojo! Soy un... ¡Oh, qué profesional de meterme en los cañones! Toma, ya llegan los refuerzos Con lag Lag, refuerzos llegan Misión recibida Ahí va, poroncho ¡Oye, un cerdito! ¡Chanchito, chanchito! Mira ¡Oye, va! ¿Me ha pasado? Deja carne de... Ah, vale Mira, me han dado una chuleta Que te arreo con ella en la cara Ojalá se pudiera Al señor aveguiñano Sí, hombre Señor... Señor aveguiñano ¡Eh, un chanchito! ¡Como! ¡Bieee! ¡Bieee! Uy, no me deja coger nada más que un cerdito Qué mierda, ¿no? No, lo que pasa es que era lleno de comida ¿Un mapa de pergamino? Eso no lo había... Oye, que no paran de salir cerdos aquí No, solo tengo una chuleta No tengo... ¡Ay, hijo de puta! Pero tienes algo más de comida Sí, tengo cuatro y uno Correcto Es que no se lo deja llevar cinco huitos Vale, vale, vale Tanto de chancho como de lo que sea Vale, vale, vale Luego, luego No, eso está vacío, Lucas ¡Hostia! Aquí hay barriles estos frescos ¡Eh! ¡Me ha picado! ¡Me ha picado el chanchito! ¡Ven aquí! ¡Payaso! La cobra taca-taca Te ha dado vuelta a dar ¡Fua! Te voy a hacer jamón yor Ven aquí, cerdo En sentido literal Mira que se va, que se va, que se va ¡No huyas, no huyas! ¡Y! Me ha atacado, eh El cerdito ¡No! Por aquí hay alguien que es un poco vegano Y que no quiere que mate los cerditos Recoger relicario dorado ¿Esto qué es? Eso es un ajeno que podemos vender Coño, pues aquí hay dos Claro, pues coger No puedo Solo puedo coger uno Vale, vale Pues ahora te pico y te lo pincho Vale Espera, ahí voy yo a recoger Que voy vacío No No hay cerdón pa' ti No hay malo Hay dos relicarios de estos Yo lo cojo, yo lo cojo ¡Op! ¿Pero me ves? Sí, te veo, vaca ¡Ah, cógeme! ¡Cógeme! Niño Jesús, socorro ¡Cógeme! ¿Quiere? ¡Engánchame, por favor! Pero bueno No llega, eh El latigazo no llega Espera, me tengo que meter en el agua, ¿no? Avanza, avanza Ah, está Vale, vale, vale Comete una falta mejor Agárrame, Jack Jack Esparronchis Ahí está En vez de Jack Esparronchis Jack Argueñano Sí, me has quitado el relicario ¿Y los dejo aquí los relicarios? ¿Los dejo ahí? Déjalos ahí detrás En la habitación ¿Habéis pillado el otro relicario que había? Hostia, porroncho está como verde ¿Qué está haciendo? Oye Estoy rafando ¿Qué se ha hecho? Ah, una Un ciber chancho 2077, tío, era Ciber chancho 2077 Tío, de verdad Nos queda nada de días para Vale, has dejado caer el relicario Vaca, comete una Pip, pip, pip Vaca, ya está Vaca, caca Vaca, caca ¿Qué es esto? ¿Larvas, tío? ¿Hay larvas en el suelo? Mira qué ricas Sí, mira Ah, yo quería que me las cocinarás Tío, yo quiero unas larvas Que hay vuelta y vuelta Las puedes hacer Pero creo que vomitas Son como Son espaguetis Yo quiero probarlo Yo voy a cocinarlo yo Quiero probarlo Las larvas Las larvas Por favor, Jack Sparrow Píncheme Píncheme en el ojo Me parece perfecto Yo quiero probarlo Se hace una lavativa el chaval No, sería una lavativa Chistaco Ese es el nivel, señores ¿Hasta qué color se tienen que poner? A ver Marrón Se te va a quemar igual Marrón, vale Espérate, espérate Tienes buena pinta, ¿eh? Tienen pintaca ahora mismo Ahí va, ahí va Se han puesto negras Ahora son Larvas nigerianas Parece que el barco Lo vamos a llevar A ver ¿Y esto me lo puedo pinchar? Vale Espérate, espérate Está bueno Está bueno Mi hijo Está bueno Es como Como espagueti Mira Por aquí recto Porrón No sé si tengo cerdos Ok Vamos bien Vamos recto Ya está No tengo más Vale Solo nos queda un trozo de mapa Así, ¿no? O dos más Depende Así con suerte Son dos Así con suerte No dan la X Ahora Sí, debe de ser Esa isla de enfrente Oye ¿Podemos hacer más? Intentar cocinar Toma, cocina esta gema A ver si está buena Gemalas ¿Estás cocinando? Luego a ver Dónde dejáis los cacharros Que luego iremos a vender Gemas esparcidas Por todo el barco Menudo desastre Lucas Eres igual que en casa Te vas dejando Toda la mierda Por mitad de la habitación Estás subiendo las velas Te crees que me ha vuelto aquí Me ha vuelto a la misma A la misma Eso parece O esa Es esta O Esto no sé yo si sea Oye, no sé ¿Qué ha pasado con mi vida? Ah, vale No, es la del fondo La carne y todo eso ¿Es la comida donde se deja? En los barriles de comida Ya, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? A tu derecha A la derecha de la cocina Aquí Ah, vale Como el baño Al fondo a la derecha Eso Dejarle toda la morra Ya que queráis que cocine Lucas Ahí ¿Qué, qué, qué? Ay, qué bueno Qué rico Cámbiate el pirata A un pirata gordo Porque tal como te está cebando Ya has entrado en barrera Lucas Ya has empezado a cocinar Espera, voy a cocinar unos gusanos Que he visto aquí muy frescos también A ver Ponte a pescar en el barco Que también se puede hacer No, no, no Yo es que soy más de comérmelo así Soy vegano Vergano eres Vergano, vergano Pues si estamos en inviagno Madre mía ¿Quieres espaguetis? Mira, están muy buenos ¿Cómo vamos? Son ¿Y si me como esto? Oye, esto tiene zona Zona de etiqueta Tiqueta azul Oye, que no pasa nada, tío Oye, os estoy viendo los chats Y tengo mega envidia Los tenéis llenos de gente hablando Y aquí no ha hablado nadie Mi director ha hablado ni Cristo Tengo mega envidia Vale Vale, vamos a frenar Vamos a frenar El vaca se me El vaca El vaca El vaca le ha visto algo Se lo Mira, mira Se los baja Melgar Se los baja Melgar Se los baja Melgar El que ha pasado ¿Qué ha pasado? Se va a comer Melgar Oye, pues hemos aparcado Feten Hemos hecho ahí un No me jodas Hostia, no me he enterado Uy, 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 va Toma, toma, toma Uy, 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 uy Nos falta un trozo más Uy No, ya está la X No sé que Me estoy rayando No sé cómo funciona el juego aún Espera Sí, es que estoy mayor Estoy mayor Estoy desorientado Uy, va a la Argentina Te metemos a la cárcel Es verdad ¿Eh? Ay, mira Ya me han dado love Gracias Pedrito, te lo veo Ay, mira He encontrado una caja Ah, no, mira Una caja de capturar cerdos Oye, eso, entrad ahí Que está por rancho También está Corben Si no os conocéis Dadle amor Ey, ey, piratas Piratas a mí ¿Dónde? Aquí La mierda ¿Qué ha pasado? Eh Millos sin balas ¿Dónde? ¿Dónde? En la isla Pero bueno ¡Que voy! Vamos a ver Hay alguien ahí arriba Sí, hay uno ¡Upsis! Ahí Ay, qué rígido No hay piratas Es quack Quack, quack ¿Y aquí cómo he venido? Yo voy a coger una cosa Eh Siguiendo las pistas Está es bueno Está es bueno Coger un caso de No, pero que tenemos la X No nos podemos ir a ver Solo hay una X O sea, con eso ya Podemos encontrar el tesoro ¿No? Ay, que me caigo Hostia, me estoy en una cueva ¿Quieres la caja? Ay, Dios ¿Quieres la caja de cerdos? Venga, va Venga, mejor ¿Te has metido? Hay trampas Hay trampas Ay, Dios Que se ha metido Ay, que te has metido En una de las cuevas ¿Dónde está esa cueva? Está por aquí, no sé A ver ¿Dónde está vaca en el mapa? No lo veo Hostia, me acaba de pegar Un viaje que flipado Ah, mira Estás ahí abajo Te veo Ofrecer al mal barquero ¿Eso qué es? No, no Nada Eso es respawnear Vale, pero ¿me curáis? Volve No, aparecerás en el Pues no sabemos Estoy por abajo No sabemos por dónde se ha metido Ya está Está por Joder, ¿otra vez me ha dado? Aguanta, aguanta No te vayas Espera, ¿cómo se entra? Porrons Pues tienes que ir Subir a la isla central Y bajar Tía, ¿dónde está aquí la movida? Espera, he pasado, ¿no? Vale, estoy por aquí abajo Aquí ¿Esto qué es, tío? Aquí hay un boquete Oh, qué guapo Esto es de la isla Esto es de la historia principal Este juego tiene lore Ah, ¿sí? Sí, sí Hay como historias Lo que te hace el pirata ese Que le has ignorado antes Sí Es contarte una movida muy gorda Y tú le dices Oh, mira Dios Le dices Oh, quiero jugar con mis colegas Por ahí va más para abajo Mira, por ahí llegas ahí Hostia Para abajo no hay salida Vale, vale Eh, eh, eh Pirata de bomba, Lucas No mames Adiós Voy a intentarlo Es que no sé si puedo Ostras, hay cosas, hay trampas Muévete, muévete Mira, mira, mira Ah, corre, hombre Ah, báctete el día Buah Ahora juega, cual Ahora sí que ofrecerle al mal barquero Cada quien nos ha ido Sí Habéis morido todos, ¿no? Barca, sí Madre mía ¿Y ahora qué? Hostia, estoy en el mundo espectral De porrancho Estoy en el Ferrari de los condenados El Ferrari De Ortega Lara De todos De Ortega Cano De Ortega Cano De Ortega Cano De Ortega Cano Hacía muy buenas fotos Hasta que Hasta que Se le hicieron a él, ¿no? Sí Hasta que le hicieron buenas fotos A él La guardia civil Protección civil Jamás podrá impedir Mis estragos Y va cantando eso Mira, mira El Ferrari de los escondenados Está bien Sí, mejor Vaya Así que fueron los que inventaron los gallumbos Vamos a buscar la isla que Los escondenados Venga, busca la isla vaca A ver Creo que es esta de abajo Lone Kobe Tiene toda la pinta Vaca es un ladrón De congida, tío Oiga, tía será vaca Perdón, perdón, Lucas Ve lo que haces Tío Que se te quema, ¿eh? Te la ves que vas liando por la vida Que eres un sinvergüenza Vale, ya Ya tengo la isla Que me vais a encerrar Como una rata Vais preso Vais preso No, no, no Pues he hecho la ancla Que os jodan Pero tienes que matar también, Lucas Lucas, tú decides Si va a cazar o se va a cazar Lucas, yo te traigo cerditos y cosas Y no me metes en la cárcel Ay, tío Y no te troleo más la comida Que cabrón Vale Alta lego Venga, venga, mira Salir, sacarse de aquí Pécoras Mira, pues te va a ir un poco Toma Espera, que Lucas te va Olo, olo ¿Pero qué haces? Es que me quemas, mis cabrón Que se quema el barco, Lucas Viola, tía Barbacoa, barbacoa Barbacoa No, que se ha hecho que el fuego Nooo A chico el fuego Yo a chico el fuego Mira, mira, mira Chica, chica Chica, chica No, no ¿Auxilio, auxilio? Nada, nada Ahora me un par de minutos A cama de ahí No te preocupes Para que piense Es el rincón de pensar De los piratas Vale, vale No, pero he pensado mucho ya Ya estoy pensado Estoy muy pensado ya Es que las movidas que tienes Tienes que pasar un rato Tienes que pasar un rato Para que puedas Está matado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Lucas? Se ha desatado Se ha desatado Sí A Porroncho y a mí Nos ha matado Se ha desatado El ajurio De Lucas el cocinero Pero es que Solo Le habéis dicho Que su comida Estaba mal Que estaba Vale, vale Es normal Que el chef Se mosquee Bueno, pues nada Ya he salido de la cárcel Está bien No, no Que va, que va No sale Pues me quedo aquí Que os jodan Que aquí soy libre No, ahora Ahora te saño Ah, sí Espera Vamos a traer un bote El bote de remos Aquí, ¿dónde se engancha? ¿Y el bote de reflex ¿Dónde? En la parte de atrás En la de atrás Vamos Vamos a traerlo Que siempre es útil Llevar uno Además es un Uno de esos Que lleva Arpon Y seguramente Llevará muchos objetos ¿No? En la Algo Algo llevará Seguramente Madera Balas de cañón Comida El alma El alma de vaca Venga Yo voy a liberar a la vaca Balas de cañón Ya ha venido la lección Seguro Y ya Sí, ahora soy buena onda Ya no robo comida No, no, no Lucas, por favor Por favor Ayuda Ayuda Arroba policía Arroba policía Por favor Arroba peta Alguien Por favor Que hay que quemar la casa Y me saque aquí de esta jaula Espérate Ahora solo voy a comer gusanos A partir de ahora, ¿vale? Pero espera ¿Y esto cómo se engancha? ¿Seguro que es detrás? Sí, sí Espera Que hay que darle la R Ah, espera Ya lo tengo Ya está, ya está Yo lo que he dicho Es que no me robes La gallina Vale Vale Pero escúchame Igual ha sido porroncho Que te la he quitado Yo Eh, eh, eh A mí no me da mierda Que luego Como juega La montada O el impostor es También puede ser impostor Voy a ponerte Pero vamos Mucho acusar Porque es legal Claro No, me estás riendo Porque me había pedido Un huevo con la cremallera Me da risa Como trole ahí Al chaval Sacar Sacar A la Por favor Va, vamos a sacar Lucas Yo ya voté Pues que sí Hay que Se ha reformado Se ha reformado Ya está, ya está Me han puesto en el programa De hermano mayor pirata Y ya soy buena gente Mi tripula No, no, mi tripulación Vale, vale Ha venido de hermano mayor Me ha Aleccionado Ha venido Pedro Aguado Para sacar Pedro Aguado Me ha pegado un Con el nepe en la cara Me ha dicho esto Palo Y ya está Caca 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 yo Vale, vaya está Mira, eso es buena onda Mira, como que voy a estoy Ay Aire fresco De una persona reformada Ay, soy el rey del mundo Abrázame porroncho Por detrás Por favor Voy, voy, voy Voy para allá Abrazar Uuuu Espera, espera Exacto La frescura Espera, espera Un momentito Espera un momentito Ahí Poneros Va Dame un segundo Voy a coger una cosa Te damos una selfie Y ahora voy, voy, voy Da un momento Ya verás Ya verás Qué guapo Este juego Tiene una de mierdas Vaca Que a ti te vuelven Algo así Lo malo es que A ver Es Para el máximo Son cuatro personas Va Tampoco son Sí Estaría guapo Que hicieran algo ahí Para poder juntarse Colegas Aunque no contaran Los doblones Ni nada Espera Que te traen cosas Mi hijo Vengativo Que va Venga Yo os toco Oh, qué bonito ¿Cómo se baila? ¿Cómo se bailaba? Con la Z Con la Z Y saca Y tercero menú Y eliges Lo que Te pasa poco Mira cómo Venga el cuelete Mira cómo Venga el cuelete Eh, pues eh Pero está apoyado ahí En la barra El cabrón Mira el aire y todo Y yo os pongo música A este momento Sexual Espera Espera Pero mira qué barba Claro Que Lucas Se ha caído Corre, corre Vámonos Que no viene Que no venga Que si no nos mata Vamos a dejarlo ahí tirado Adiós Adiós Hasta luego Mira y nos tira Me cae Ahora te saldrá la La sirena Espérate Lucas Lucas Para que veas que soy buena gente Te hago compañía ¿Qué? Qué persona tan rara Mira he venido He venido a hacerte compañía Bésame Bésame ya que Sparrow Pirata Uy, no puedo subir ¿Qué pasa? Me habéis dejado solo En el barco ¿O qué? No, no, no Ya que parro Eres un pirata precioso Que vaca se ha bajado O sea, es el personaje ¡Eh! Que hay otro barco Él es un señor La sirena Ahora cuando nos la dejamos Un poco más Aquí Madre mía Vaca Bueno, a todo esto La isla la tengo marcada Vamos Corre, que te pica Que no lleva optervite Venga, hasta luego Es hacia el este Porro ¿Este? Vale Ah, hacia el barco La red de barco Lone Kobe Ahí que voy Joder Ya está, ya está Oye, vamos a pasar muy cerca De Sanctuary Igual después de coger ese Pero es un tema Iron Maiden Sanctuary from the law También, también Hacemos otra movida Vale Ponlo recto ya Ponlo recto ya Pero eso es un pedroncho, tío Eso es muy fake Ahí Lo llevas perfecto La primera isla Que nos venga de frente Sí, perfecto Para piñarnos Contra el peñasco Bueno, el peñasco No sale en el mapa Habrá que esquivarlo El peñasco Nos va a dejar El barco hecho un asco Oye Hoy me he pillado Lo del Game Pass Para esto Vale Que aparte de que está Para un pavo Está a un pavo ¿El qué? ¿El Game Pass a un pavo? Está a un pavo otra vez Pero yo he hecho una movida Que a lo mejor os interesa He comprado El Gold Vale El Game Xbox Gold Light Gold Que es para el online De la consola Vale, tal cual Que vale Me ha costado 40 pavos el año Eso Si luego Te pillas un mes Del Ultimate Te convierte todo eso Esos 12 meses Eso que has comprado Por 40 pavos Te lo convierte todo en Ultimate Y el tema es que tienes Por 40 pavos Un año entero de Ultimate Es una buena trama Yo he pillado dos años Ahora tengo Pues 27 meses Porque te regala Un mes Con cada canjeo 27 meses de life Por 80 pavos Tío O sea Me puedo olvidar ya Hasta 2023 Para la tontería Que al paso que vamos Igual no llegamos No, no El año que viene Eso viene a la tercera guerra mundial ¿Acordás? Tú no has visto El Baldur's Gate 3 Sí Vale Al elegir la dificultad Han puesto un selector Que pone Easy Normal Hard Y 2020 Lol Bueno Eso es lo que me han dicho Me lo pasaron el otro día Por Igual era un meme ¿No? No Puede ser Yo me lo creo Que haciendo esas chorradas Sí No tengo el Baldur's Gate 3 No me lo quiero pillar todavía Quiero pillarlo ya Cuando el juego esté Final Final Que ese juego La traducción en español Sería la puerta de Valdomero ¿No? Valdomero El gato de El portón de Valdomero 3 De Valdomero's Gate Juegazo Vamos bien Vamos bien Ese sale delante Vale Hay que atracar aquí Este En el lado de Izquierda Así que Un poquito a la derecha Pues eso Que Lo que más me ha flipado Es que te viene con el Con el Game Pass Este El Ultimate Te viene la aplicación Para el móvil Y directamente Jugar al Witcher 3 Desde el móvil Yo me he quedado Con el culo torcido Sí Además dice que no sé Se ve bastante Va bastante Se ve muy guapo Y encima Yo no he notado que O sea Engancha un mando Que tengo por ahí Bluetooth Y no va con Impulant Y nada con eso Va muy fino O sea No he jugado mucho más Tampoco Pero Me ha molado muchísimo Y con una calidad Que en el móvil Es impensable Vamos Flipante Tío Esto Tira eso de la nube Y ese rollo No me acabo Sí, sí Tira del xCloud De hecho En la aplicación del móvil Te sale PC, consola Y nube ¿Vale? Y puedes lanzar La instalación al PC O a la consola Desde el móvil Y luego Los que se ejecutan Desde la nube Pues eso Y luego la partida Si la tienes iniciada En el PC Cuando sigas con el móvil Pues sigues la partida tal cual Hostias, que burlada O sea, es la polla, tío Yo me he quedado loco, eh Lo único malo Que voy a buscar A ver si puedo enganchar La cuenta que tengo yo De GOG Que es donde se guarda La partida con Yo me he pillado el Cyberpunk Yo me lo he pillado en GOG Pero porque Porque el 100% De la pasta va para ellos Porque como es su plataforma Sí Yo el Witcher También lo pillé en GOG Y el otro día Salió en las cartas En los cofres Salió la carta De una que hay del Witcher Y también lo compré en el GOG Aunque sea más caro, tío Prefiero que se lo queden ellos Que ¿Qué es esto, tío? Mira, mira, mira Cógelo, cógelo ¿Y qué? Eso, eso, eso Pero Hostia ¿Qué ha hecho? Quería hablar con el tío este Por eso has hablado Sí, he hablado Muy, muy internamente ¿Qué es esto, tío? Hablar con el Charlotte Es una señora aquí ¿Qué dice? ¿La puedo fuñigar? No, no Dos NPCs no nos pueden matar Dos NPCs creo que están para la historia Para ciertas cosas Vale, vale Yo pensaba que esto era Como el Dark Souls Que puedes matar hasta Vale, ahora tenemos Tenemos un mapa Con una X Y según el mapa Y la X ¿Qué es? ¿Aquí arriba? Aquí arriba Oh, piratas Nice Oh, Dios Que viene con un barril de pulga Corre, vaca, vaca Corre Espera Espera, espera Hostia A la ajo a jugar, eh Ah, vio Me ha salido con el barril del culo, tío Cuidado que sale otro con barril Otro con barril Hostia, hostia Lo ejecuto Lo ejecuto Que viene, que viene, que viene Pero me podéis disparar al barril Del pavo Sí, sí, es Joder Alguien la ha disparado cuando yo En la boca Mira, voy a por ti Voy a por ti Te rescato Alguien la ha disparado cuando Esto lo tenía en la boca Es que es cuando El pavo entra Si, siempre es bien Cuidado a la ajo, Akbar Joder, otra vez me ha empuñigado ¿Cómo? ¿Otra vez? No, no, no Que no tengo vida Me refiero Cuidado, cuidado Que nos la echan la cara Con la cara me la echan ¿Quieres un plátano? Toma, vaca No, no Ahora cojo por ahí Toma este plátano que tengo aquí No, no, no No quiero nada No quiero nada Mira, aquí se puede cargar munición Por cierto Mira, aquí hay cocos y plátanos ¿Quién ha echado la tralla? Era otro aquí Madre mía Si es que vais locos Vais locos ¿Qué te has comido un gusano? ¿Qué te has comido un gusano o qué? No me he comido una carne Ah, es bien Vale Oye La zona central es esta Vale, ya estoy Ya estoy Pero la piedra ¡Hora de plátano! Corre Mira, la piedra grandota es esta de aquí Si nos giramos hacia el este ¿Vale? Mira el mapa Hacia el oeste Vale Ahí por Roncho Por ahí por donde estás tú Más o menos Sí debe de estar Eh, busco Vale, hay dos árboles ahí Creo que Ah, ya saca la pala Vale Pero por donde está más o menos Saca el mapa Eh, voy Hay un mapa que está hecho a tres trozos Pero en el tercer trozo ya se ve La X ¿Vale? Vale Vale, entonces la piedra grande veo que es esa de ahí delante Mira Esa de ahí delante Uy, ¿dónde están mis...? ¿Cuál? Mira, esa de ahí delante que estoy señalando Es la piedra grande ¡Ya salió un marido! ¡Ya salió un marido! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, chicos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado que se... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Porquía, me lo he comido! ¡Opa! ¡Barbacuá, barbacuá! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Eso sabes por qué? Vaca, porque estamos aquí muchos Y hay parte... ¿Hay qué? No guardamos la distancia social, tío ¡Ah! Y viene el... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ey! La llave de la... De la cripta ¡Ah, pues la de la cripta! ¡Vamos! Me he quedado temblan, Nico, ¿eh? ¡Cuidado que hay más! ¡El escopeto! ¡Venga, yo os protejo! ¡Defendedme! ¡Hala! ¡Encontro una cajica! Sí, ahora este cofre sí se puede abrir Y dentro... ¡No, pero yo no estoy ahí, tío! ¡Vente, vente, vente! ¡Voy, voy, voy! Espera, lo llevamos al barco ¡Exacto! Vale, es que tengo otro cofre aquí que me he encontrado ¡Abrir caja de almacenamiento! Espera, lo voy a abrir ¡Ah, eso son cajas en las que pueden meter suplis! O sea, plátanos, comida... Sí, y es bastante ilimitado De huecos Vale, pues me lo he encontrado por aquí ¡Llévatelo al barco! ¡Llévatelo al barco! Vale Espera, voy a echarme vida que estoy más puño que la hostia Sí, pero ¿te acuerdas la...? Sí, Krakenfall La llave de Krakenfall ¡Oh! Que ahí ya estuvimos tú y yo ¿Te acuerdas, Lucas? Llegamos a entrar y hay mogollón de oro Lo que pasa es que es una... Bueno, es una lleva... Vale, ¿y esto lo trinco? Sí, es una llave más al barco ¡Una llave! ¡Una llave! Déjala aquí, Lucas Vale, voy al barco y os tiro... No, pero déjala aquí Y si la pierdes, como se te caiga el agua, te voy a dar... Pan ¿Un pan? ¿Para comer? Venga, déjala ahí Pan duro te va a dar Pan del duro Exacto, déjala dentro del cofre Pero irse a Krakenfall ahora... ¡Uf! Vamos a vender todo lo que tenemos Te engancho, borroncho No, no, no Ahí no puedo Estamos un poco... ¿Y si le engancho al tío este? No, no puedes Mierda ¿Qué le quieres sacar un ojo? Sí No los puedes Pon las cosas y llévalas Ah, pues también... Claro, podría haber cogido eso ahí y todo O sea, es ilimitado, ¿no? Lo que me has dicho Puedo meterte lo que quiera ahí Sí, a ver, hay un límite Pero son 99 por hueco ¡Ay, mira! Hay un... ¡Un esqueleto! ¡Hostia! ¡Un esqueleto! Dale con el... Dale, dale, que daño, que daño Sí, pero el cabrón... Toma ¡Qué enchanchito! ¡Uy! En cada agujero de la caja Puedes almacenar hasta 99 de cada... Cada índice 99 plátano, 99 granadas ¡Hostia! ¿No puedo enganchar al cerdo? Sí Lo matas Se convierte en chocapi ¡Chocapi! ¡Chocapi! Oye, ahí hay un barco hundido ¿Eso qué es? ¡Mira, sí! Sí, eso es una cosa Hay un barco hundido ahí No le hacen a los esqueletos, tío ¿Eh? No le hacen a mierda Así sí que le hace, hostia Los que se enchocapi Las de... Pega muy poco el... Pero al pón no está mejor hasta pegar No, no, así zurre, ¿eh? Hostia Bueno, vamos a ver Joder, le quiero dar al cerdito Kraken's Fall Si queréis ir Lo tengo más o menos localizado Podemos ir a Dagger Tooth y vender allí Sí, vamos a vender primero en Dagger Tooth Y luego... Y luego ya bajamos, ¿eh? Bueno, Sanctuary lo tenemos aquí al lado, ¿eh? Ah, sí, queréis ir para allá Vamos a Sanctuary, va ¿Vamos? Vamos a Sanctuary, vamos a vender Que ya toca hacer caja, ¿no? Sí Y yo voy a dejar materiales y mierda Que voy lleno Joder, me equivoco siempre, tío Le doy al revés Abuelo 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 Hola Hola Ando por culo Vale Lo siento Que estoy desorientado Estoy desorientado Hola Me han dado por culo Hola Ay, Dios mío Me han dado por culo Hola Vaya Vaya Mierda Eh, voy a por un poco de grog Venga Vale Yo también Oye Bueno Chicos, brindamos el grog Ahora cuando vendamos Pero grog de la nevera de mi casa, ¿eh? Mira, vamos a hacer una cosa, Lucas Mira, la llave la quitamos de aquí La llave la vamos a dejar fuera Y aquí dejamos Vale Y una cosa Todo lo que hemos trincado antes de cofres ¿Dónde lo habéis dejado? Está aquí En la habitación del cesto Ah, en la sexta John Mira, mira, está aquí, está aquí a la izquierda Ah, ojo ¿Aquí no pueden entrar si nos abordan? Sí, sí De hecho ¿Tú no has visto cómo han entrado antes y nos han tirado del ancla? Sí Pero porque seguro que le has dicho tú Oye, ven aquí y estírame de la palanquita esta Tira de esta Al abordaje Nos tira de este anclaje Y jajaja Venga la risa Jijijaja Y al final el barco El barco en llamas Oye, voy a poner algo fresco, va Zurriendo mierda con un latín Fresco Fresquísimo Baja velocidad y arrimamos posturas Hombre, a mí lo que me mola hacer Pero con el pequeñito es hacer el tirar de freno de mano Sí, hombre, a ver, con el barandro es mucho más sencillo Porque son 10 segundos Pero esto nos tenemos que poner todo de acuerdo Venga, tal, no sé qué Voy poniéndolo todo fuera para ir tirándolo al molde Vale ¿Quién está potando? Pues que era que tu hijo Ah, mi hijo se ha cogido una merla él solo Se ha puesto de vacaciones ahí en la bodega y ha dicho ¿Lo hemos cobrado? Sí, pues ven, dale Vale, vamos a llevar cosas Vamos vendiendo, ¿no? ¿Dónde lo estás dejando? Aquí en el bopper Pues estaría guay que nos ayudaras a vender las cosas Eh, lo vendo directamente, ¿no? Tampoco hay ningún truquel especial No Vale, ya estoy por aquí ¿Dónde vamos? Estamos vendiendo la droga Vale Hostia, pues tengo ya 12.000... Hostia, 15.000 y 16.000, madre mía Sí, 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 estamos metiendo a todo meter ¿Tengo que pillar algo más del barco para vender o no? Sí, aquí, mira, mira En el palo de delante lo tienes En el palo de prueba Aquí está Acaba, acabando Que solo llevo un par de cosas Cojo más cosas Mira, esto se puede vender La caja esta gris, no Esta no Vale Esta sí, la de caja de té singular, sí, ¿no? Sí, la caja porro, sí Vale La de porro, cosa de fumar La de la droga porro se puede vender, sí Ahí va Y esto se le vende a este tío, tal cual A ver, vender caja de té singular ¡HOLO! Hostia Pues esto es un ato trapo de pasta, ¿no? Somos unos piratas de bien Lucas, pero coge esto Ah, vale, que llevas Vale, vale, que llevas lo otro Mira, aquí Y ahora Mira, mira, coge la calabra O el relicario No, que te salga del pie Vale Vamos a tener que venderlo todo así Sí El relicario se vende a este mismo, tío, ¿no? No, al tío a este Se vende al de los cofres de oro A este Aquí hay un cofre aquí en medio Ahora lo mismo Vale, vale Hostia, me he hecho una 15, ¿eh? Sí Me he hecho una 15 Me he hecho una 15 4.500 nos han dado por un ítem Que top, ¿no? Sí, es que este fin de semana hay doble de oro Y es que... Ah, vale Vale, y a esta que... ¿Se vende a quién? No, al señor de la... Al señor ese El del cofre La ha vendido en ese cofre Por una cosa nos han dado 4.500 Ah ¿A este? Vale, vale A este ¿Vender relicario? ¿Solo vale para vender el relicario este? Sí Sí, esos son objetos para solo vender El cofre de este... ¿Cuánta pasta nos ha dado? Uy, no nos ha dado una mierda Bueno, hombre No te vas a perder la mierda El cofre este que se puede llenar Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para llevar cositas Hay un cofre en el mastil Sí Mastil no En el pincho, tío ¿Cómo se llama eso? Voy En el mascarón Relicario Era un mascarón de prueba Creo que ya no hay nada más Creo que ya lo hemos vendido Caja de especias Sí La caja de especias Se la puedes vender A la de la alianza ¿A la de la alianza o a este? A esa, a esa, a esa A esa que estás Vale, vale Vender caja Vale Diners, diners Ah, no, no, no No, ya le hemos vendido esto Bien Cuarenta mil napos Vale Que total Total te sirven Un poco como en el GTA Para hacer Para vacilar Para otra cosa No vale el dinero Para otra cosa Para comprarse skins Para comprarse skins Una espadita nueva Ropita Es que Skins de esos que son calvos Y llevan evásticas Exacto Evásticas Es correcto Voy a A ver, necesito Bajar velas Vale Yo bajo Yo bajo Yo A ver si el grumeto va a acabar un sentero De que va la película Ojo Vale Y ahora hay que ponerlas bien Ahora hay que ponerlas al frente Sí, señor Sí, señor Señor Vale Esta y la otra Vale Hay que ponerlas dos O sea, lo que sí Te doy latigazos Para que trabajes Esto Va hacia el este Y hacia el Exacto Sur este Vamos bien Agárrame este ¿Qué? ¿Qué te parece la vida pirata? ¿Qué es la vida mejor? Sí Uy Esta no es Ah, pero Espérate ¿Cuál es la de girar? ¿Esta? Esa, sí Ángulo Esta Cuidadito que hay unos Viento en pompa Ponte en pompa Toda vela Mira, mira Hay unos Unos pedrolos interesantes Ahí delante Vamos Fuñiladísimos Pasamos Vamos a todo Traprol ¿No conducías tú? Madre mía Vamos Eh ¿Hacemos algo? Ya está Sí, hay que llegar a cracker Ahora hay que llegar ¿Vas a pasar por el medio? ¿Ajustándolas o no? Sí El viento va cambiando Pero poquito a poco Me quedo yo si queréis aquí En la vela de atrás Yo metería en la cárcel a Lucas Por cantar eso Ojo ¿El qué? De fulca, eh El burrito sabañero Yo no metería en la cárcel Mira, mira, mira Uno de rojo Aquí te la cojo Hay un pirata rojo ahí ¿Dónde? De esos De esos ¿Cuál es? Tira millas Que lo de Krakenfall Está más guapo Vale, vale Tú has llegado Uy, uy, uy Pedrolo, Pedrolo, Pedrolo ¿Dónde? Delante nuestro ¡Uuuh! Que no lo comemos No lo comemos No lo comemos No lo comemos Merendola, merendola Merienda cena No, no, el Titanic Chururururu Yo juego de la canción del Titanic ¡Uy! Le hemos rascado las pegatinas a la Ahora viene otro, tú Que te ha directo a otro Gira para el otro lado No te descuides Espera, espera Que te bajo la velocidad No, no, no Sube, sube Tiradla, tiradla Tiradla, a mí no va a fin ¿No? La voy a encarar Que están un poco pochas Vale ¿O no? Encara, encara Tú encara todo Vale A tope A tope Sí, pero como estaba girando Y rectificando Yo digo, vale, liamos No Mira, ahí está el fuerte Ahí también parece que hay piratas rojillos ¿No? ¿O qué veo? ¿Qué haces? Ah, vale ¿Qué haces, loca? Oló, oló, oló Cómo estamos de mamadísimos Y ese de arriba también se puede girar Si no Bueno Sí, este de aquí también Ah, sí Todas Todas Se lía Que nos vuelca el aire Vale Eh Ves dirección Sureste Ahora cuando pase la O cuando pasemos las islas esas de The Wilds The Wilds Hostia Vale, bien Luego tenemos abajo los ¿Cómo se llama? La zona esa de De magma Está guapísima Luego le vamos a dar un paseo Le vamos a dar un paseo por el magma Para que me caliente las flotejas Exacto Ey, ey, ey ¿Quién está bajando? Yo no Ay, esa raqueta Ya que es parro Yo lo metería en la cárcel Está saboteando Sí, sí, sí Te he visto Te he visto Eres el impostor El galer Vas a pasar por Por una tormentita Ah, sí Hostia Pero pillo paraguas ¿O qué? Ay, mira, mira Mira, un barco allí ¿Qué? Mira un barco allí A la derecha Vamos a darle un susto Vamos a darle un susto Sueltar un pepazo Un pepazo Un pepacillo de advertencia Ahí estamos Ey Ahora vengo Yo solo os digo Que yo he visto A Lucas meterse En las alcantarillas Y sabotear oxígeno Sí, sí Yo le he visto Subirse al palo De mesana Pizar el trinquete Ven conmigo Ven conmigo Aunque por roncho No está Y alguien tendrá Que llevar el Claro Es que yo Estoy poniendo Las velas bien Que están a tope Ahora Míralas Soy controlador De velas Se habrá ido A echar un pis O un algo La llamada Sí, hombre Por roncho También mea Porque aquí No te creas tú Que se tiene que mear al mar Que mear en el mar Es muy de cerdos Que los peces luego Me ven en el oril Y luego te los comes tú Atento que viene tormenta ¿Ves como se puede ser la cosa? Vamos a liarla ¿Lo oyes? Sí, sí Espérate Vaca, mira la brújula del barco Cuando pasemos por la tormenta Y verás que fiesta Sí Porque empieza Empieza a dar vueltas Y no te puedes orientar Hostia Está muy guapo Porque hay como una especie De movida electromagnética Exactamente Está magneto en medio Y está tirando rayos Oye, vamos directos a unas piedras ¿Estás dando cuenta? Está un poquito a favor Lo has notado, ¿no? El miedo en el cuerpo de vaca Me cuesta cuando tiene miedo Cuando me toca jugar Es que esto cuesta mucho rectificar Y ya le he cogido cariño a las velas Espera, nos hemos dejado alguna piedra Me parece aquí debajo Porque oigo susurros ¿Qué pasa, Lucas? A ver ¿Qué? Mira, mira Mi hijo me ha llevado al oscurito Oye Hola ¿Quieres ayuda, Corben? Que es el impostor Ha sido él Mira, te puedo guiar con el mapa Tira Claro que sí, Rito Lo demás da igual Yo me tengo que encargar de una cosa Esto es divide y vencerás Exactamente Ahí va Es un agujero ¿Cómo? Ha sido el polizón Ha sido Lucas Ha sido vacapa un chocarali Está liando ¿Yo? ¿Yo no? ¿Qué cojones está pasando? Yo estoy aquí arriba No, la tormenta creo que joda el barco también Sí, la tensión No jodas, si tienes que ir achicando también Y todo el pollo Yo estoy abajo, eh Pues sí Vale Buah, que se nos hunde el barco No, sería Hostia, a mí lo que me flipa es la capacidad de litros que tiene el cubo de agua, eh Sí, es una No tiene lógica Está criticado que no tiene ningún tipo de Es que si tuviera lógica Cuatro tíos hunden el barco, eh Para llevar un barco de estos Normalmente hacen falta como 15 o 20 Oye, aquí no hay habitaciones para dormir ni nada Es que hay una salvadora Aquí solo Coca-Cola Oye, no El barco se está uniendo Hola Espera, espera Porque yo no veo agujeros Hay Megalodon, Viva En mitad de la tormenta ¿Dónde? Hostia Que nos están tirando Magia negra Magia negra Vaca, magia negra ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué se incide y el barco? Los rayos Los rayos, sí Claro Ah, es verdad Can't believe it Le ha caído un rayo a Luca ¿Sí? Pues ves Te ha castigado Te ha castigado el juego Porque algo habrás hecho Among Us Por impostor voy Veo menos que Pepe Milks ¿Pepe Milks? Pepe Milks No, se ha ido No, estará por aquí dando la vuelta Si se ha ido Si no hay musiquita Este juego es Si no hay musiquita No hay movidita Parece que vamos bien Tienen de agujeros Aquí están porroncho ¿Están bien las velas? Están perfectas Ven aquí Ven aquí Que te azote un poco Por favor Tome un poquito de agua Señora Que la veo caliente La veo muy caliente Ay, ay Ay, oh Te quiero azotar Con la cara No, eso es para hacer una cosa No es para hacer una cosa Ey, ey, que nos estrellamos No mames Ah, no, no Estamos lejos Es que he visto el mapa Y digo Uh, que toco Madre mía Es que Lleva Corven Gafas de culo De garrafa De estas Que todo era De Bartolo Oye, y así Señor Bacapao A mí usted me gusta Hay cebos y tal Y diferentes tipos Me gustaría ser pirata Estamos en la isla Capitán Hola, bebis Subir la vela Que la entrada La cripta La tengo que hacer La cripta Siempre es la misma La de Krakenfall Yo pensaba que había varias ¿Ya hemos llegado? Lo que cambia Es el interior Ah, el interior cambia Vale, vale ¿Ya hemos llegado? Sí Ya hemos llegado Papa Papa pitufo Vale, ya están subidas todas Cuidado que rascamos Cuidado Cuidado que rascamos Ya Ya me he ido, eh Sí, pues espérate Porque hemos rascado Y me he ido por otro lado Eh, piratas, piratas He encontrado un pirata Carrafate y Lo exploraba acá Tú no tengas miedo Hostia ¿Dónde hay agua? Te ayudo Te ayudo La que está Yo habremos No ha habido boquete Ahora hemos dado Arriba Mira aquí Mira el cerdo Que está comiendo Plátanos Ah, pues no No hemos dado Sí, aquí, aquí, aquí Aquí hay uno Aquí hay uno Lo que pasa es que imagino Que si no está Al... ¡Poma! Ah, hostia Vale Vale, vamos Hemos cogido la llave La llevo yo aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está la llave? Lucas, ¿la has cogido? Yo no he cogido nada, eh ¿Dónde está la llave? No me digáis Yo voto por encerrar a Bacabón Otra vez en la cárcel Porque vuelve a las andadas Por lo que parece ¿Qué cojones? Si yo estaba haciendo velas Ahí como un campeón Pero ¿Dónde está la llave? La... La... Oye, aquí tengo una calavera Fantasma ¿Que no la llevo yo? No, vaca Es que no sé ni lo que... La llave, tío Una llave con forma de tiburón Que no he cogido yo nada, tío Solo llevo un... A ver, espera Me cago en yo Solo llevo... Llevas algo en la mano, pero... Es una calavera Estaba por aquí Que yo no he tocado nada, tío No he visto una llave En serio, eh Uf, qué susto Me cago en la leche Si llegamos a hacer el viaje Es que sois unos desconfiaos Llegamos a hacer el viaje Y encima de impostores Lucas A mí no me digan nada Yo creo que sí Oye, espera Pillar esto No Ahí no te quito razón Va, pensás dejar la calavera en el barco Y te esperamos No, la voy a dejar aquí arriba Para que luego cuando subamos La pillemos con los arpones Y ya está Que se verá bien desde aquí Exactamente ¿No? Cuidado Vale, ahora vamos a buscar No, desde aquí está muy lejos Una caja de madera, sí Eso es interesante Los objetos, los ítems No se pierden, ¿no? Eh, se puede unir en el agua Si lo dejas en el agua y tal Se pueden perder Si lo dejas en la roca, esa no Tío, ¿aquí qué es? ¡Ey! Cuéntame, cuéntame Hay otro con escopeta aquí, eh Mira, voy a hacer una cosa Voy a acercar Aquí hay un libro misterioso Voy a acercar El barco de remos El barco de remos Para cargarlo Una misión Esto es random ¿Esto se puede meter aquí dentro? A ver, ¿qué? Abrir caja de madera Eso es para guardar madera Te cabe en 50 Un momento Un momento que voy con el Ahora que ¿Dónde estoy yo? Yo quiero, yo quiero Esperar, esperar, esperar Que voy a dejar el bote de remos allí Y así lo cargaremos todo de cosas Vamos a esperar Vamos a esperar ¿Dónde estoy yo? Pero vamos a esperar a que venga Lo acabo de un niño Voy, voy, voy Vale, ya tenemos Bote de remos Listo ¿Y estas misiones Ya las tenéis hechas? Bueno, borroncho O esto es random Me refiero Van saliendo cosillas Esta se consigue Esta de la brújula loca Que tienes que coger Uh, Luca Espera, calla Esta de la brújula loca La tienes que empezar Cuidado, cuidado Adiós Os he visto arder Sí Eso Al agua Soy la tocha humana Soy yo ahora Que digo Que son unas misiones random Pero que las compras En el tío de misiones Ahora, hay una tía Que está en la puerta De la cantina Y te vende esta Va, ponlo Además, mira Ahora que sale el sol Fin Hola, hola, hola Espera Espera No, no Me da la cara de Me da la cara de De yonki que llevo, tío Este se parece Bastante a la que Oye, necesito algo Algo de comer ¡Oro! ¡Holo, holo, holo! Yo quiero, yo quiero Porque ahí Ahí con Coca-Cola Madre mía No me da Yo no es de merluza Cogería yo Del capitán pesca Nova Pero aquí ¿Qué pasa? ¿Puedes coger Todo el oro? Sí, pero es que En un rato Se empezará a cerrar La, la Esto Vale Pues avisad Y me salgo Y que ve sacando Ve pillando oro Y también sacando ¿El qué? A veces hay objetos Pues sacando Yo no veo objetos Solo veo oro, eh Pues trinca oro Pues cógelos Y sácalos fuera Lucas Sí, que yo no los he visto ¿Pero la misma montaña de oro Se puede lutear varias veces? No, no lo sé Mira, aquí hay un cofre Aquí arriba Voy a bajar Voy a sacarlo Por aquí me están diciendo Que si vimos las películas Donde si tomas el oro Te aplasta Así muy Indiana Jones Se viene Ah, que es para arriba Voy poniéndolo para abajo Ya lo hemos vaciado todo, eh ¿Cómo cojones se subí? Por ahí aquí Ah, vale, vale Vale, vale, vale Merallón de merluza De capitán Pescanova ¿Me quieres suscribir? ¿Por qué hay más oros? Coger, sacarlo si tienes que Es más fácil Luego Vale, he cogido Si luego molivar No os preocupéis Porque luego Si mueres O sea, donde te queda dentro Puedes recoger oro Vale Mientras mueres La X Marca algo La X es para soltar mierda ¿No? Si Coges con la F Y sueltas con la X Y si pones cofres en la entrada Luego no puedes salir No, no Si, si se puede He pillado una garrafa ornamentada O algo así Si Todo es tesoro El cáliz de Harry Postre Y pica la música He cogido yo uno Estoy sacando el segundo medallón El cofre gordo está afuera Vale, ya ¿Cuánto tiempo tenemos? Hasta que se cierre Y no pueda salir Quedan 10 ¿10? Si Le queda Le queda bastante Ya no hay nada Algo de oro Queda seguro No, tío Está todo Super luteado Limpio Ah, si, si Mira, ahí queda oro Mierda ¡Hala! Hasta luego Si Ya nos empieza a llenar de De agua Ahora vamos sacando Lucas Lucas Vale, vale, vale No te pongas loca Nosotros vamos a sacar los tesoros Y os esperamos aquí Porque ahora apareceréis ¿No? En el Porroncho Vamos a abrazarnos Mientras morimos Confesaros vuestro amor Porroncho Porroncho Porque no puedes hacer Emote Mende hasta ahora Si no 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 Muerto Eso es el precio Que hemos pagado Oye Que yo he adivinado El fútbol solo Y yo he estado Looteando oro Como un cabrón Ahí Ahí Me ha capado En la 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 aspiradora del oro Si El maratona de oro Si quieres ser feliz Tos por la nariz Ahí está Mentalidad de un valenciano Si no No lo has liderado O sea Eso sigue así Poca broma Puta vida Tete Lo raro Es que fuera a jugar al Sevilla Y no al Valencia El cabrón del maratona Le hubiera salido Más a renta La ruta del bacalao Era muy larga Maradona Maradona Joder Pero hasta Sevilla Loco Ahí Los cofres No puedo Si las pillo con arpón No puedo Joder ¿No puedo meterlos En el barco yo solo? Si Si tú la arponeas Te sale De la arpone Si Madre mía Pero aquí hay que hacer Un faenón De cofres Uff Si Lo tengo yo Lo tengo yo A ver ¿Dónde está la barca Que hemos traído? Yo estoy pillando Todas las mierdas Hay dos cofres Aunque solo podemos Tener un bote de remos ¿No? Si Pero ¿Dónde está el bote de remos? Que no lo habéis traído El bote de remos Si Lo he dejado yo Al lado de los huesos Esos Hostia Hay un bote Todo guapo Uff Y había uno Creo aquí ya En la isla Pero no lo he traído Hasta aquí Está ya Cerca del barco Ah pero lo que hay que hacer Es hacerlo hasta aquí Ya ya Pero que no quería Como me estabais esperando Ah Cómete algo Tía Y el otro Pues busca por la isla Que estará petao Toma Eh que me fuñiga ¿Hay gente? No no Esqueletos Ah vale Tengo que ir a por los cofres Que están allá Súbete Súbete a la barca vaca Voy Vente para acá 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 Barca paun Barca paun Madre mía Sí Vamos para allá Oye No se Tío Dale a la de Ahora Ahora Siéntate que te va a caer Te voy ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a atravesar? Ojo Ojo Esta no me la sabía yo ¿Para qué remas Si puedes atravesar la isla? Pero ¿A por oro O a por plata? O a por ese tesoro Que tiene entre las patas Hostia Mira La barca Esto Esto es una locura Y para vender En la hostia Esta barca Porque mete la barca En la tienda Y lo ve Y ya Y mete la barca Hasta la tienda Sí En la taberna En la taberna Se puede meter Sí Vamos con un bote Voy a ir con el otro 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 bote También Sí, sí Ve con ese Porque esto está Todo revento ¿Qué ha visto? Mal a Juan En la lua No se te puede dejar Es que como se Es menos mal Que no está jugando José Ra Con nosotros Porque entonces Esto ya es A José Ra Lo voy a convencer Un día Para que entre A José Ra Lo voy a convencer A José Ra De un parraque Buah Dice Yo me voy de aquí No, no Que va No, no Que ya No, en GTA Si que se lo tomamos En serio Pero aquí Yo creo que Muñecos Muerto Porque el señor Bacapón Es muy gracioso Sí Porque he visto Un esqueleto Que venía con cosas explosivas Y he dicho Aláhuacbar Y ha explotado Sí Ha explotado Él solo Y aquí Ha dicho Exploto 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 Mi piraton Libre Libre Bacapón ¿Qué has hecho Para saltar tanto? Cuando haces el ataque Mira Te cubre Cargas Haces el ataque Y cuando haces el dash O sea Cuando haces el esfuerzo Hacia adelante Das al W Y al espacio Venga Empieza a cargar Truquitos Truquitos Madre mía Lo que tenemos aquí Bueno El invento de porroncho No ha funcionado Hombre No Porque tú eres un terrorista No te jodes No El terrorista El terrorista es el esqueleto Sí En verdad Sí Yo solo Le metí un Bueno Espera Pon los Los cofres detrás Porque aquí tengo que Conducir yo A ver si salen más esqueletos A la Huacbar Madre mía Que como sabía Que estos juegos Lo son Si yo se lo dije Hace tiempo A este A A Baca Le dije Hostia Este juego Es muy LOL Para eso Para juntar Para 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 hacer el Para hacer el Café Como traga el bote de remos, eh Los vas dejando así, dejaos caer encima Ya está, toma por culo Ya está, ya no se caen Está apagado Yo cojo la garrafa que pesa un huevo Venga, dale Va, cuando me digáis Espera, que se ha caído un cofio, favor ¿Y no se puede volver a entrar? No, no Bueno, cuando me digáis Sí, sí, me pido eso tocar, ¿no? ¡Ey, ey, ey! Hostia, yo me voy No, no, va a ganar No, 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 no Tiro, 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 tiro Hola Yo no he sido, eh Te juro que no he sido Está grabado que esta vez sí que no he sido Sí, sí, no Yo te revivo, espera Ha sido Jack Sparrow Hombre, ¿quién ha petado el este? Hay que ir con cuidado, Luqui Claro Ir andando, anda Claro Ahora andando, ¿eh? Si te haces espalda Esto es de pro Claro Porque aquí solo el capitán y el contramaestre Mira, y hay algo que brilla, ¿no? Ah, no, no El burgo maestre El burgo maestre De hecho, no hace falta ni que movamos los cofres, ¿no? Los dejamos en el bote subidos Hombre Con el bote como anda como en un cañonazo o algo Eso no lo había Los esqueletos dan experiencia o algo No No, aquí no hay experiencia Esto no es el burgo war que hace Hostia Una cobra gay también otra vez Pero esta es un poco calcetinera Bueno, es menos, es menos calcetinera que la otra ¿Cómo? En toda la boca Pécora Ah, no, pécora no, víbora ¡Ah! ¡Hala, Juaguar! Qué puta manía de él Nice Hostia, otra cobra, otra cobra Ese sí que es calcetín Toma La cobra de calcetin Hostia, hostia, hostia Un esqueleto ¿Esto qué es? Toma, pues Vale, todos aquí Recoger serpiente Esto sí que es una serpiente No, no, es serpiente Es un otro nivel Es como perillito sarmiento Pues eso La serpiente, tío Vale, a vender ¿Qué tenemos aquí cerca de vender? Pues dagger o galleons Los galleons no tenemos más fácil Pues el medio a 30 Y el entero a 60 Anciente Spire Que está ahí hacia el sur Pero vamos con viento en contra Ahí va En contra En contra cosa buena, ¿eh? Ah, pues galleons grave Entonces, al norte Sí, bueno Quito a ti eso No, déjalos ahí Cerca del Del bote Cerca del bote Porque luego los subimos otra vez No, no hace falta Aquí hay que achicar agua Esto está un Sí, no los muevas más Aquí hay mucha agua Hay que achicar Coño, que se ha quedado enganchado He visto aquí Esto es un cofre de munición Pero no funciona No, no hay agua Se ha metido en el barco equivocado La noche le confundió Oigan, señoras Por favor, ¿pueden pegar un arponazo así en el pechito? Que lo tengo Voy Voy a ver Fresquísimo, ¿no? ¡Y ojos! Vale, ya estoy aquí Venga, vamos para Para galleons grave Quiero ir al menos ¡Oh, oh, oh, oh! Un gran pirata soy Vale, ahora vamos a un sitio Esto era lo... A vender Hay un sitio... Pero esto es lo que habías dicho Que querías ir, ¿no? Antes Es el... Como habías dicho Antes el no sé qué... Kraken o no? Ah, Kraken's Fall Sí, esa isla se llama Kraken's Fall Pero es esta, ¿no? Esta es la que dejamos Vale Adiós, Kraken's Fall Mira, pon... Vamos a poner otra misión Pon una de comercio si quieres Venga, vamos a poner una de comercio Para que lo vea todo ya Ya está todo Estaría todo visto Pues... Prácticamente sí Ahora esto ya es ampliar y repetir Bueno, espera Hay unas misiones Que es pelearse contra Contra... Contra flotas fantasmas Ah, ponemos una de... Que están divertidas Lucas y yo intentamos una solos Y... Que comimos mierda Bueno, ahora somos... Mamados Vale, ya está todo guardadito Sí, igual, sí Señor Arguiñano, ¿quiere usted cocinar? Sí Sí Una dentadura postiza Lo de la serpiente carcinera Lo de la serpiente carcinera Lo de la serpiente carcinera Lo ha hecho mucha gracia Pero si me vamos la comida Te meto en un sitio de la cárcel, eh Ojo Venga, venga, venga Pero yo voy a inspeccionar que lo haga bien, eh Mira, mira, mira Se inspecciona así, va a cabina Vale Así es como se inspecciona bien A ver, grano fino Eso está ahí Como está aún a medio hacer Que se te va a pasar, Lucas Mira qué paquete Qué paquete Que la carne de serpiente muy hecha Queda correosa Crudo Yo soy crudo y vegano Pero mola vomitar Mira, lleva agustanacos en la mano Voy Voy a animar al capi Le voy a tocar una melodía Oye, ¿puedo cocinar un poco de vomito? No, pero puedes apagar fuego con él Ah, sí, mira Lo que estaría ya total sería que en mitad de un incendio se sacaran la chorra y me haran Pues sería brutal Las mujeres ahí escondidas Imagínate a una mujer que escondía la skin aquí No mires, cocina No mires, que voy a apagar un fuego Oye, solo te digo una cosa O sea, solo voy a decir una cosa Yo he tenido una anécdota de incendios y orín Solo digo eso Joder, ¿quién no apaga una barbacoa con pis? Yo tengo un colega que se le pegó fuego a la moto y se la sacó Y dijo, hasta aquí Hasta aquí Sí, sí, lo mejor es que iban tan ciegos Que solo las dos últimas gotas hicieron O sea, cayeron donde tocaba, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué me ha pasado? Eh, 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 disturbios no, eh, por favor Lucas No, es que el impostor Lucas El impostor me está tirando cosas ¿Por qué? ¿Qué he hecho yo? Ah, pero bueno Y por eso le tiras una bomba Claro, es que Yo te vomito en la cara Y a cambio Me parece como justa venganza Explotar tu casa Claro, es que está desproporcionado Lucas ¿Quién ha dicho eso? Voy cargando el El bote Vamos Exacto Eso querría saber yo Yo estoy cocinando, eh A mí no me rayéis Estoy cocinando Una chuleta de cerdo Me cago en 10 A mí no me liéis A mí no me ha comido cruda Qué gilipollas soy Yo estaba pasando la tarjeta En administración Mira, yo estoy cocinando Una chuleta Yo estaba haciendo el cerdo A mí no me rayéis Yo estaba haciendo cables En... En... En seguridad Yo estaba en... Yo estaba en electricidad A mí no me rayéis Y he visto a rojo Uy Te has ido ya Con el... Pues ya hay más cosas Ah Hay más cosas Hay más cosas Espera Las voy sacando Hay más cofres aquí Creo que no da Nada de Que hemos escondido Hemos escondido cofres Hemos escondido cofres Hemos escondido cofres Pues somos muy ordenados Vamos a hacer eso ¿Estáis vendiendo ya? No, estamos llenando el... No, estamos mandanqueando aquí Estamos haciendo el fuera a bordo Para ir a... Pero escúchame Yo he pegado un mordisco En la carne de cerdo Y no me he puesto... No he vomitado ni nada Sin hacer Sí, cruda, cruda, cruda Pues sería que tendrías mucha hambre Y a buen hambre No hay pasuro No he pillado la triquinosis ni nada Vale, último Y a que esparro Que yo estoy cocinando Hay algo delante Hay algo delante, creo Joder Lucas, ¿qué estás haciendo? Aquí no hay nada No, digo... Ha fuñigado Mira cómo se parten los GT Imagínatelo en el GTA Cómo es Vale, esto está limpio Podemos ir en el bote En el bote de chanquete ¿Alguien se viene? Espera Estos son todos al acaparador, ¿verdad? Sí Me voy por aquí ¿Dónde estáis? Haciendo de porteador de Almería Vale ¿Y esto que se va vendiendo a tope? Si, si el bote de albería no hubiera reventado el barril Pues ahora estaríamos en la tienda vendiendo de ching Y no nos reventa nada Está que vale Pues va, ir llevando ¡Ya! ¡7000 pavos, eh! Sí, sí, me ha dado 7000 de un cofre No sé qué llevaría El de tributos antiguos será Que es el más... Llevaba Coca-Cola Eso es, Coca-Cola Sí, sí Coca-Cola de Maradona Cofre de saqueador Cofre de naufragul Toma, el saqueador saqueado Sí, señor ¿Cómo saqueado? Saqueado Saqueado Que es que el te derripe y el vaca pues te cagas Te cagas Ey, ey, ey Te cagas de la braja Agujero aunque sea de marinero Uh, pirata Sí, sí Y una garrafa Voy a vender una garrafa Porque está vacía Garrafa Nadal Ya me la he bebido previamente Bueno, pues ya está Ya hemos merendado Sí ¿Ya? Ahora vamos a hacer una flota fantasmal de esas Sí, venga ¿Has comprado? ¿El comprar el qué? No No, le digo a Porroncho Es que hay que... Tapa botón Yo voy a... Yo voy a llevar el bote a su sitio Original No, pero la flota fantasmal no es la tía de las calaveras la que lo vende Sí, sí Al lado del del oro ¿Todavía os estáis tirando bombas y mierdas? Sí, sí, sí Esto no va para el día ¿Yo no? ¿De qué? Yo estaba haciendo las cables Yo también Yo estaba haciendo no sé qué Y ya sigue ese tal ¿Qué pasa ahí? Oye, alguien está disparándoos Sí, a mí me han follado Sí, a mí me han follado, ¿eh? Uy Tenemos... Tenemos ratas Sí, sí, rats ¿Hay otro barco? ¿Hay otro barco? Sí, Jack Sparrow 6, 5... Uy, te iba a revivir, güey ¿Tenéis problemas allí bajo o qué? No sé No veo a nadie, tío Yo estoy flipando, ¿eh? ¿Quién te ha matado entonces? Yo qué sé Me han fuñigao Vamos a hacer la flota esa Porque aquí hay alguno Que yo no sé Si es un pene... Hay alguno escondido, sí Sí Sal ratita Soma la colita No, pues esta no lo vende ¿Quién lo vendía? Sí, la de las hermandas Sí, pero a mí solo me ofrece... Porque solo puedes comprar una Pero las tres que me ofrece Son de... De esqueletos De esqueletos ¿Las esqueletos? Mira en el inventario de misiones Y te da la de la puta Sí, tío Por aquí dice Rito Que más mona es la gente Robando objetos de la gente Y cosas así Oh, seguramente No sé si tiene que... No sé si tiene nivel Pero ya está... Ya hay una apuesta Para hacerla O sea, si votéis en la mesa del capitán Ah, vale Ya hay una apuesta Entonces tenemos que quitarla O hay una de esas de fantasma Hay una para votar Ah, vale, vale Voy Espera, puede que yo te ponga Una de esas de fantasma Espera, que dice que hay una para votar En la mesa del capitán ¿Ah? Ah, es verdad Pues sale Votada ¿Dónde está? Suele estar a la vista ¿No? Está en Kraken Con la isla Oh, uy ¿Tro de ella? ¿Tro de ella vuelta? Vamos, ya está Venga Baja Bajo velas Dale, dale Kraken Ah, en Kraken's WoW Ah, no Kraken's WoW Es el nombre del barco Vale, sí Todo Kraken Es todo muy Kraken ¿Qué pasa, Kraks? Pues sí que llevamos un buen rato Y no... Dos... Dos megalodones Cero Kraken Ah, es verdad Flameheart tampoco lo hemos visto A Fluffy Flameheart ya no sale El Flejas Sí, pero hay... Hola, soy el Flejas Sí Hay un array de barcos Por eso no sale Hay dos Venga, va, caía Esta mola porque si... Como ya lo hemos vendido todo Aquí ya no tenemos nada que perder Pero aquí... Aquí en sentido literal Hemos... Estás todo el pescado vendido, eh Ajá Ahora solo nos vamos a divertir Oye, el tutorial es de Cómo defenderte de cinco tipos a puño limpio ¡Hombre! Pirates with the Horf in God ¿Qué pasa, riquinillo? ¿Cuándo vienes? ¡A verme! ¡Titán! Venga, él cargando de balas y esas Vale De balas Sí, cargar los cañones Y cañones también Vale Y coger algo de... Y coger alguna... Y coger alguna... Algo de comida Comida y madera Y bombas Bombas Todo lo que podamos Bombas, bombas ¿Qué pasa? Pero son NPCs, ¿no? Sí, sí, sí Por aquí están tirando gafos ¿Los podemos matar? ¿A esos? Sí, los podemos... Es lo que hay que hacer Vale ¿Qué pasó? Uy, la leche negra Ahí le hemos dado Joder No le doy, ¿eh? A ver si hay apetado ¡Mais tribor! ¡Toma! ¡Uy! Se ha ido Si le dan la vuelta Vamos por el otro lado Me están tirando fantasmas ¡Hijo de puta! Voy a reparar Vosotros seguiréis disparando Vale Mi pana Os la mando muy alta Muy baja, sí ¡Eh, eh, eh! ¿Qué está pasando? Por aquí no veo nada A la derecha Tenéis un vaso No lo veo Ah, vale A la derecha A la derecha La vaca Recuerda 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 Las maras Las dañas La norma Eh El mío está fumando Está fumando de la hoja Está ahí tosiendo Porque hay humo de Hay humo de la hoja En el polacao hay fuego a ver, no corpas ahora luego cojeremos los cofres hay fuego en el cofre voy yo, voy yo, que voy a con agua si, también hay fuego pillo el cofre y ya está píllalo, Lucas Lucas, píllalo mételo dentro ahí estamos ha sido cosa buena, amigo oye, ¿por qué oigo todavía al guarder? porque está en la parte trasera si, yo lo estoy oyendo también ¿dónde? estará por aquí abajo aquí abajo ya está, ya lo ha apagado quedó un poquito más ah, no, hay más quedó un poquito más tienes que entrar por la por la puerta del cañón yo tengo parte de cañón y ahí voy yo a apagar vale, apagado si, está muy lejos si, no arriesguéis tanto porque ahí las balas si, es que nos quedamos sin balas está muy lejos si, voy, voy, voy ¿dónde está el agua? el agua en el primer el agua en el primer si, si, si no, si ahí está, ahí está joder y yo nos tiran nos tiran cosas cosas nazis uy, cosas de fuego nazis ¿te puedes subir a esos barcos? no, no puede ya lo probé yo vale, voy a reparar ¡se ha caído! ¡oh, la leche! ¡no! ¡corre! ¡se me ha caído! ¡ojo! me he podido subir soy un ninja soy un ninja no, Lucas no no intentes darle a aquel ¿qué hacemos? pues ponerosos los cañones de la izquierda si no lo veo mal ¿de la izquierda? no, pero no, no, se está bien no, se está bien voy a darle una vuelta a los boquetes boquete 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 ¿capitán porronchosa? no, dice es que creo que cuando matas unos cuantos aparece un un boss un boss un boss un boss de velocidad me ha ponido el cañón de la derecha eso, los cañones de la derecha ¿Dónde está el... sin vergüenza? Ah, vale ahí. Tenía claro, tío, los controles. El cañón de la izquierda. Si hay fuego, avisarme que estoy achicando. Ahí capitó, te ayudo. Tengo Junko. Mierda, tío, por un milímetro. Esto está poniéndose negro, eh. De agua. Nos hemos hundido, pero porque nos habéis dicho que necesitabas achicar. Oiga, pero tanto se ha llenado. Hombre, pues se ha llenado como que nos hemos hundido. ¿Se ha hundido? Pues yo no lo estaba viendo tan... de repente hemos pasado. No, saca agua. Pero si yo estaba con el segundo... el segundo piso estaba lleno de... ¡Estaba vacío! Saca agua, no se puede. Saca la ola esa. Pero es verdad, igual podemos rescatar el... Hemos ido hundidos. ¿Y ahora qué hay que hacer? Pues coger la sirena y traer el barco. ¿Cómo? Ir a la sirena. Ahí está el bote de remos. Sí, muy bonito. O sea, pues sí, se ha hundido el barco muy de golpe, tío. Sí. Cargar la caja de su piso. A ver, no se... Espérate que voy a achicar el mar, que tiene mucha agua. Mira, aquí ha salido flotando. Aquí hay cosas flotando. Pero si es que no os he dicho nada porque solo estaba medio de abajo lleno de agua. ¿Y por qué se ha llenado de golpe? Yo qué sé. Pues porque abrió un agujero. Igual no se han abierto 14 agujeros de golpe. Ya, ya. Es que volver al barco. ¿A qué barco? Si está hundido. Sí, no, pero aparecerás en otro sitio. Quedaros alguno por aquí en el bote y venimos. Nada, dejad las cosas en el bote y ya está. Yo estoy ya aquí en el barco. Voy para allá. Sí. Es una isla ahí de lujo. La otra puntada. No mames, ¿tan lejos? Sí. Vale, pues voy bajando vela. No, no, ayúdame cuando me encuentro. Sí. Tenemos todos los cofres. Vale, siéntate. ¿Hacia dónde remo? ¿Hacia el norte o hacia el sur? Hacia donde dé la gana. Esperamos ahí, lloramos para allá. ¿Ya? ¿Estáis bajando? Sí, baja, baja. No, aquí no nos atacaría ningún cracker, digo yo. ¡Mira, mira, mira! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! Me lo he perdido el Kraken tío. ¡Hola señor! lo que estaría guay lo que estaría guay porque eso me pasó a mí que se me hundió el barco pero en las islas hay a veces cañones en ciertos puntos y disparando desde el cañón de la isla me cargué un par de barcos en esa isla para disparar a los cañones no sé si tiene no creo que es un cañón y no tiene muy bueno si queréis buscarlo está en la zona en la parte más arriba de la isla creo que es un crack gigantesco es el verde fosforito está diciendo rito es fosforito vamos hacia la isla esa a lo mejor si hay una viento en popa toda vela capitán porrocho la la nube con forma de barco también marca la el esto fantasma no no entonces no la nube es una red completa la nube con marca de barco barca la embarca una cosa la barco con nube de barca voto para la sanidad travesa de barca de barca de barca de barca de barca de barca joder hermano está en mi cabeza siempre por favor que alguien me lo saque vamos a buscar un cañón busca busca también busca misión es busque ese lugar porque como está la cosa de madera tenemos la madera de antes de hundirnos pero se verá estrellas 30 maderas que había en la caja de no 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 suprios pero hay 15 maderas hay 15 maderas las 15 maderas son las básicas que te las dan porque patata a pena exacto no pero las balas de cañón sí que están Había un montón Pero teníamos menos Cuando suena el barco vaca Se te aparece de spawn 70 balas de cañón Normales 15 de madera Y 16 plátanos A ver, aquí no hay cañón Aquí no hay cañón No, me estoy confundiendo Y no hay cañón No hay cañón ninguno Qué lástima Eso es, Isabel A ver, ¿qué hago entonces? ¿Nada? Sí, no, no, vosotros venid para acá Sí, pero yo le digo a Porroncho Que sea guapo No, 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 no Miradle el culo La hucha A Porroncho Eh, no estaba mirando Capitán Porroncho Ya voy, ya voy, ya voy Ya voy, ya voy Ya hago algo Aunque sea dar vuelta A la puta Estoy enfermo Dar una vuelta Dar vueltas a la A la cubierta En Narnia Periferia Creo que estamos No, estamos llegando Provincio de Parla Provincio de Parla Mira, he encontrado una gema ¿Del infinito? Sí Sí Es la gema blanca del infinito Me voy a comer un plátano Cómetelo Ahí estamos Pon las velas a viento Voy a empezar a girar por aquí Pues no, ni un maldito cañón hay aquí Cañuco Ya que esparro, ¿de dónde te vas? Nada, mi hijo, dejadme en una isla Esta debe ser la tercera vez que me lo hace Y pues como no te lo lleves con la serpiente calcetín Mira, acabo de ver Hola, hola, me las has visto Serpiente voy Serpiente media Es que dolor de cabeza me está dando la musiquita ¿Por qué? La música de chancha, 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 chancha Ojo, ojo, ¿cómo va, eh? ¿Cómo va esto? Bueno, está girando un poco el aire Sí Aquí estoy, amigos Corvendal es aquí para divertirles y sorazarles Que no, que yo me he ido al barco Que paso de ti Hemos dejado ¡Hala, hala! ¡Hala! Eso es motivo de... De custodia, quitarte la custodia, ¿eh? De dónde? De no decirle De no decirle 016, arroba peta Hay un niño... Es una isla abandonada Está en crack Responde al hombre de Argueñano Arroba peta, por favor Joder, el aire, qué pesado es No se está quieto, ¿eh? Oiga, me he caído Chan, chan Venga, cargaros de cosas, chicos ¿Cómo? Ah, ya están aquí Estamos aquí Estamos llegando ¿Me fuñigo barcos de estos? Sí, ahora cuando te tiro Ya están, ya están tirándonos mierda Joder Joder, tío Joder, tío Joder, hermano Joder ¿Ya estamos? Joder, brother A ver si... Pues a ver si no nos hunden Porque sí que es verdad Que ha habido un momento Que nos han empezado a soltar A saco No, no se está bien No, no se está bien ¡Errrrrrrrrrrrrrrrrr! Joder, es que le doy todo el rato a la R, tío Cañones de la izquierda Cañones de la izquierda, chicos Cañones de la izquierda Arrrrttista Cañones de la izquierda Veo Toma, me la has comido Voy, voy, voy Water, water Me quedo yo achicando agua Vale, pues yo voy a apagar Fuegos Me quedo yo todo el rato achicando agua, por cierto Si, pero es que tiene pinta de que no para Ah, vale, vale Todo arreglado Todo arreglado Espera, no, no, aquí hay boquetes Bocquetes En el medio no lo reparas Vale Piratas del Caribe Son piratas del Caribe porque les gusta chicaragua y un chon del caribe joder hola 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 estaría guay que vinieras al barco han hecho un boquete que flipas lo estoy arreglando si lo está arreglando Corben yo chico yo chico pero si tú no eras chica has asumido mi género algún día seré a ver por aquí está todo arreparado ya está ya está es que estamos parados estoy achicando aire lo que pasa es que yo tengo que manejar el barco y disparar ¿qué hago? ¿cambio las velas? no 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 ¿subo las velas? ¿quiero a la izquierda? no ¿quiero a la izquierda y disparar por las caninas de la izquierda? vale muy lejos tenéis un barquito aquí al lado ¡eh! verdad se fue a la puta uy perdón language parental parental advisor explicit constant madre mía tenemos agujeros aunque los agujeros del medio no 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 repare pero no tenemos madera para gastar oh mambo mía mambo mío a ver si se acercan chan 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 ¿que tenemos que matar? solo nos quedan pon la vela de delante un poquito más a la izquierda uy nos quedan pocas palas les podéis tirar dispersivas y de todo que se les hace eh ¿tiro la vela esta? no 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 cuando dispara por las caninas de la izquierda a ver el barco se que viene por ahí ay hay uno que viene por ahí que nos viene directo vale pues subid un poquito a la vela y es que me aclaro mucho aún con los cañones es un poco subid a la vela delante un poquito voy subiendo ahora estás viendo ¿corbel? si vale voy a ir a la izquierda todo y tenemos el que viene por ahí ¿vale? ¿viene otro? subid un poquito más tenemos uno justo enfrente pero claro él no nos puede dar tampoco no tiene si nos está tirando mierda míralo no digo uno justo delante en popa ay mierda ¿dónde ha apuntado? viene otro viene otro por ahí si viene de frente viene otro viene otro por ahí no lo sé no sé si sale porrocho ¿sale algún jefe? si pero tenemos que matar todos los que salgan Dios no tengo balas no ¿qué es eso? porque se van ya que salen los jefes no tenemos balas ya ¿eh? wey estupendo si pero si que tenemos balas viene el boss va a mandar hay que tirar la vela ¿viene luego boss? ¿dónde? ¿por qué no giras la vela? no si que tengo velas si que hay bolas de cañones ay pero no a ver tirar las velas tirad las velas vamos estiradas las velas las giramos no 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 bueno si giras a la izquierda giras si a la izquierda si a la izquierda si a tope si a tope madre de greek store estamos intentando coger ángulo no estamos yéndonos para coger balas que si no nos van a poner el culo con los que vienen si no tiene balas de cañón poca broma de balones ¿dónde nos vamos a pillar balas? pues al balerío coño a la munición se compra una munición compran bombas de proximidad que epicidad señores de la frente de la de atrás hay una franja allí voy a bajarle un poco la música porque me está dejando esto está dejando más épico que ya que es porro cuando estaba en la boca del kraken cuando no lo acusaban de violación cuidado cuidado porroncho que hay un pedrolo pedroncho pedroncho cristina pedronche está ahí delante y una bomba nuclear no tenemos ¿no puedes pedir un ataque orbital? vaca si cuesta 500 mil dólares bueno porroncho tiene 66 millones de tirad el ancla ¿qué? aquí están tiramos el ancla echada ¿y aquí cojones hacemos? bajarnos a los barrios de la izquierda a buscar ruedas ¿a las piedras esas? a los barriles de la izquierda ¿hay barriles? ¿dónde? ya no los veo no los he visto ah veo veo hostia ¿verdad? ahí ¿estamos cerca de los volcanes? estamos al límite sí oh 24 balas luego luego primero vamos a la flota uy ¿cómo tenemos el barco? madre mía ¿cómo nos lo han dejado? joder no puedo vaya mierda aquí hay muchas balas pero no se puede coger no más que nada claro cinco bueno digo diez de golpe si nos lo han dejado fuñigado el barco ¿eh? el perlas lavado con con perlán con perillan no se le puede poner nombre es una cosa que ha pedido mogollón la gente y todavía no se puede pues en el GTA pues en el GTA sí que se puede mi barco se llama de 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 ya pero barco de puta pero yo me lo imagino porque los los nombres trolasos de los barcos serían épicos porque es el barco es el señor porroncho es su barco y hace y se lo fumiga es su barco y son su y son su mi su fulana la perla del turia podríamos llamarlo ¿eh? ¿qué te parece? perla del turia vale tenemos muchas balas ¿eh? no, muchas ojo es verdad participad en la ruleta si no habéis participado que a ver si la hago cuando acabemos que quedan tres personas para llenarla denle denle like y suscríbanse a porroncho a porroncho y a y la voy como el otro ¿qué le tengo que dar? participa en la ruleta es gratis ¿qué le tengo que dar ahí? entra en el enlace y le da a participar y ya está y es gratis oye ya está espera que estoy llevando madera vale ¿y ahora qué? participate ¿error? ¿un error? ¿qué es eso? ¡erroro! uy espera no, 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 no no os vayáis que estoy ¡caloo! ¿a Pepe? ¿ya me llamas por mi nombre? ¿ya no cogemos nada más? no, Lucas tenemos que hacer lo de la flota fantasma claro no te disperses focus por focus ah, esto porroncho que nos guíe si matamos al jefe winner o hay que matarlos a todos se ha muteado uy, que estoy muteado perdonad lo he dicho si matéis al jefe se acaba todo si no si matamos a los mini pequeños se acabamos subid esa vela subid esa vela ya entera a media a media a media a media ¿tu vuelo adelante? si, sube la esta gente ¿esta a medio? no, no, no esa sube a esta sube vale no disparéis todavía estamos muy mal condicionados tenéis que disparar al del medio si, al que tiene la vela chula venga, yo si cojo munición igual hago algo joder me queda el tengo en alto vale, ya está ya está ya está ¿lo hemos ganado? no, dale al que viene de frente Ah, que son varios Sí, porque este rejijo no está aquí Vamos a matar a este ¡Adiós! Voy a chicar No veis todo Sí, yo chico Pues yo me quedo arriba El agua hay que sacarla por arriba A ver si se puede tirar por el desagüe Voy a arreglar boquetes ¡Hostia! Está entrando mucha agua, ¿eh? ¡Claro! Pues no repare los boquetes ¡Estoy reparando! ¡Estoy reparando! ¡Vale, vale! ¡Repare, repare! ¡Estamos muy lejos! ¡Repare, repare! ¡Corven! Yo saco agua ¡No digo fruta! Vale, creo que está todo reparado ¡Claro! ¡Eh! ¡Pepe! ¡Cambia! ¡Pepe! ¡Repara! Vale, pues está todo reparado y todo listo Coge, coge con las y vamos a ir ¡No, no, no! ¡Está entrando más agua, eh! Voy yo No sé cojones ¿Pasa? Pero no para de entrar agua ¡No, no! ¡Coño! Acabo de achicar yo ¿Está seco? ¿Está seco? ¡Está seco! ¡Claro! ¿Por qué ha achicado? ¿Por qué se habría rayado? No sé No, serán los agujeros del medio Es que por el medio tenemos una buena aliada Mientras no llega arriba no pasa nada Vale, entonces ¿ahora qué? Pues hará cañones y al de la vela Al que tiene la vela como un unicornio en el frente Sí O sea, ese que hay que ponerle de vuelta a voltear, eh Ahí, 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 ahí ¡Está cayendo... hostias como panes! ¡No abajo reparando! ¡No abajo, chica! ¡Voy abajo, voy abajo! ¡Uy, mierda, po! Sí, pero... Reparar y achicar Voy abajo, chica Yo voy a reparar Vale, ya, chico Hostia, me acaban de puñegar Hostia, ¿estás reparando, Gorbe? Sí, sí, estoy reparando Ya llevo tres agujeros Hostia, qué locura, qué locura ¡Venom! Había que faltaba, había que faltaba ¡El Venom, tío! ¿Cómo estamos? El señor... Mira, tú tienes a tu bot colgado Pero el más colgado de todos es Venom Sí, sí, sí Porque es un colgado profesional Sí, es verdad que... Hostia, toda la cubierta llena de fuego ¿Pero esto qué es? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡No, no, estoy! ¡Voy a morir, voy a morir! ¡Me he quemado! ¡Que me quemo, que me quemo! ¡Te revivo! ¡No te vayas! Es un marino pirata de la historia No, ya lo hemos tenido Sí, sí, ya ha sido Venom La flota, pues... Nuestro barco de poco no flota Que flota, flota, que flow ¡Qué tensión! Tengo, tengo los... Los genitales Espera, aquí hay... Espera, espera ¡No! ¡Ah! ¡Mira, sí! ¡He conseguido pillar! ¡Madera! Voy a guardar... Voy a guardar madera abajo Oye, ya está No, no, miren más ¡No! Estoy guardando madera He pillado un barril ahí Ir pillando la madera que hay dentro Y guardarla Porque si no... ¿Dónde? ¿Dónde está? Está ahí el... En el arpón Guardarla Y así... Porque la estábamos... Somos ballereros Somos ballereros No mames Pues ahora hay que dispararla Oye, hay algo... Hay un luteo, hay un luteo Hay fantasmas Sí, 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 sí Subid las delas Subid las delas ya Voy Voy a intentar darle Ahí, toma Le he cogido bueno Buenarda, buenarda Subiendo velas Subiendo velas Toma Otro Caja de... Oh, esto es... ¿Esto ya son balas? ¡Sí, balas! Balas aquí ¿Se pueden matar? Caja de almacenamiento de los condenados ¿Qué quieren matar? La caja verde Es una calavera O la dejo aquí en medio Es una calavera Vale Esta caja de aquí en medio Tiene balas ¿Tiene balas? Sí, tiene balas Déjala, déjala ahí Déjala ahí ¿La abro? Sí, sí Píllale con la R Pillas Vamos a matar al otro barco Vamos a poner aquí Todas las balas de cañón Y así Las cogemos más rápido Ofe, ofe Pues dale Pues dale Yo listo Yo ready Para matarlo todo Pues recargarlo así Por la derecha Vendrá el siguiente minibus Eh, ahí ¿Esos cofres estos? ¿Esos que hay en el suelo? ¿Eso está looteado? No dispares Que no tenemos balas para disparar ¿Está looteado eso? ¿El qué? El que va... Ahí veo un mogollón de cofres en el agua No, no. Pilla, pilla lo que puedas Con eso más o menos Con lo que tenemos en la caja de flushi Habían 33 balas Que bueno, para algo da No llega tío No, no, da igual Poneos las cañas de la derecha ya Vale Y disparar al que van en el medio Más o menos cerca Empecé a disparar, sí Un poco más fácil Ya está, ya está, ya está. Los otros han muerto, también mueren, ¿no? Sí, mueren. Sí, mueren. Y han dejado, han dejado el lote. Sí, han dejado algo, sí. Sí, tira de hacer el fin, tira de la vela. Voy a intentar pillar a ver esos cofres que hay ahí. Ahí no llego, tira. No, estamos girando hacia allí. No, aún faltará uno, ¿no? Falta el bot final. Ahí está, ahí está, ahí está, míralo. ¡Ojo! La vela cogemos los sublis y podemos matarlos. Ha salido detrás, ¿eh? No, con la mayor. Pon la de delante, que es más fácil de subirla después. Vale. La subo y subo. ¿Subo alguna más? No, la de delante del todo. ¿Qué? Vale. No, no, no la baje yo, que estamos cerca. Vale. ¿Y subo la de atrás también? Sí, sí, subo la de atrás. Vale, me voy al arpón. Epicardo, lo está haciendo epicardo esto, ¿eh? Vale, lo pillo yo. Vale. Hostia, los tenemos detrás, justo. Vale. La cojo. La dejo aquí en medio. Los tenemos justo detrás. ¿Por qué lado van a asomar? Pues, los voy a dar la derecha. Vale. Ok. ¡Uy, uy, los tenemos! ¡No! Sí, derecha, derecha, derecha. Sí, 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 sí. Derecha, derecha. Hostia. No llego. Menudo bukake. Menudo bukake eso. Darle, 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 darle. Ah, no llego, no llego. Mirad abajo que no nos hayan hecho daño. Voy. Tenéis tiro del gol, ¿eh? Sí, hostia. Me quedo aquí, que ahí tenemos... Voy a reparar. Vale. Yo dejo el este tirando y voy al chico yo contando. Vale. 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 Sí, 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 sigue. Joder, qué gilipollas soy. No tengo madera. Ya, muerto. Ha muerto. Ha muerto. Nice. Oh, música epicarda. Música epicarda. Uuuyuuu. Chicos, si quieres reparar... Como unos piratas del capitán porronchosa. Travesía completada Señores, somos unos crackers Unos crackens Unos crackens Unos crackens Unos crackers de esos de galletitas Crackens Que tienen forma de tiburón, ¿de acuerdo? Oye, hay un arpón Mira, he pillado una caja Que alguien lee aquí Zurrimiento Sí, esto Ahora nos dan Aquí tengo otra, dale, dale ¡Ojo! Vamos a poner el loot bueno ¿El loot bueno? Hay un loot más tocho ahí Entiendo yo que por matar al jefe Habrá un loot más Lo de la izquierda Estoy reparando el barco Ah, sí, que están los Vale, están las almas estas ahí En Peneusca Peneusca Sí Y vida extra Vanus Por Vanus Porrón chul Una palmadita en la paladita Hombre Hay que ir a entregar la ¿Qué quieres? Hay que entregar la misión A alguna movida, ¿sí? ¿Aquí me ha dicho algo? Sí, que cojas el arpónico Y que piques Por la derecha Ahora te voy a dar el loot Por la derecha Hostia, no veo, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, vale El arpón Tírate, tírate Ponte, ponte, ponte Pero el arpón atrás, ¿no? No, nos tiramos Y ya está A ver, espera Nada, tira Sí, es que no da, ¿eh? No da el ángulo No, ahora estoy girando yo Para acá Para acá Pues vale, espera O me subo ¿Me das ángulo entonces? ¿Subo al arpón? Tendrías que tener ángulo En un par de segundos Y ya Vale, tengo aquí Cosicas Conga león Ojalá, ya habéis hecho Las flotas tantas Somos los flotaos ¿Cómo los flotamos, eh? Y ahora lo que vamos a hacer Es meternos en la isla Pues nos demos suplito Ok, Venom Yo no tardaré mucho Porque creo que viene Rikinillo Yo creo que también Le hemos dado una buena sesión Hemos hecho de todo Tu primer día ha sido intenso, vaca No, no, sí Está guapo, tío El juego este No, no Joder No, luego creo que hay una movida, ¿no? Corrígeme por Roncho Pero los fuertes Esos que están llenos de piratas Se pueden asaltar, ¿no? Sí, si os fijáis La primera calavera Que hemos visto Cuando perseguimos al precantito Sí Pues eso es cuando Cuando está la calavera encima Y salen esqueletos Ah, vale Esa es la isla Que está llena de esqueletos ¿No? La que tiene la calavera encima Efectivamente Muy bien Pues el barro Tío, lo de que solo puedo llevar cinco Es una mierda, ¿eh? Bueno Ya, sí Lo del almacenamiento Es la estrategia Dámelo, dámelo Dámelo, dámelo Te falta apretar aquí Ya está O sea, tenemos Habíamos un collón de madera Y de todo En los estos Sí, sí Eso va bien para hacerla Ha sido bien Ha sido bien Cosa, amigo Otro día Ah, otro día No, no, no Mañana tengo yo lío De liote Tranquilo Y luego Todas las cosas Que estamos recogiendo aquí Te las quedas tú, ¿no? Por ocho No Los suplicios Ahora desconectarte Se pierde Cada vez que te conectas Empiezas de cero Ah, bueno Por eso hay que convertirlo Todo en pasta En pastuqui Ya Venderlo a tope, ¿no? Claro Realmente No tiene sentido Lo que estoy haciendo Que es meter Los supplies No, no Por eso A ver Si fuéramos a seguir jugando Y eso sí Porque al final La caja sale Supli y sirve Para no tener que estar Bajando abajo De un avión Claro Claro Pero Vamos a ir a vender Nada Por Roncho Ya sabe Dónde hay que ir No Tranquilo Tranquilo Que no nos vamos a salir Del mazo Correcto Correcto Ay, bueno El próximo día Mira, nos guardamos Para otro día Lo del Lo de ir al A la zona de volcán Hostia, estaría guapo Esa está guapísima Otro día Otro día que ya No, Lucas Ya son las 8 Ya llevamos 8 y 20, eh Ya voy a Sesión, eh A ver, sesión Aca ¿Cuánto llevo? Cuatro horas Cuatro horas Sí Cuatro horas de misión Esta la voy a pasar a YouTube La voy a enmarcar El día que lo petamos Vaca, tú te podrías comprar Alguna cosita Que llevas una pinta De por diosero Algunas botitas Ahí Pero tú, ¿qué te piensas? ¿Que esto es el fornite O qué? Para poder Prácticamente Aquí somos piratas Aquí hay que ir hecho una dan Y oliendo a A Choto Y con las piernas Llenas de últeras Y en gangrenados Y miembros en gangrenados Estoy subiendo la tela, a ver Lo vamos a comer el muelle ¿La subimos? Sí, sí, sí A tope, a tope A tope Busca en subir Vamos a comer el muelle Pero... Subir velas Subir velas Subir velas Vale, ya está Oye, echamos ancla Eeeeh... Un puntito Chale, ya si quieres Nos lo comemos el muelle, ¿no? No, no Mira ¡Ojo! Tenías que haber esperado un poco más No, se ha quedado guay, ¿no? No, porque del bopper no llegas al... No llegas al... No llegas al... No llegas al... Hostia Hay que coger todas estas Mierda las calaveras y todo eso Sí, pero espera, espera, vaca Que vamos a acercar un poco más el barco Para que no tengamos que estar... Tanto nada Ok 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 Coliendo a taco 100% Mira, Lucas... ¡2200! ¡Wow! ¡Wow! Vale, ¿hecho el ancla o qué? No, no hace falta, no hace falta... Vamos a estrellar, ¿no? No, nos vamos a quedar perfectos... Hala Empezar a bajar cosas al muelle No sé si habremos hecho agujeros Pero... Hemos hecho un aparcamiento fino, fino, filipino Oye, pues entonces habría que coger todos los supplies también y... Pero esto lo sí No te da más dinero por vender Hay unas cajas Las cajas de madera y de balas de cañón Que se encuentran por ahí Sí que puedes llenarlas de balas de cañón Y venderlas Vale Esas dos sí que puedes Pero las de suples así general no... Como tampoco tienen límite Bueno, que llegas a 99, pues... Sí No son útiles Pues 5.000 Vale, pues ya estaría, ¿no? A ver, más cosas... Dependería y ya está ¿Esto a quién se lo vendemos, la calavera? A la señora de la tienda morada Ahí está Aquí hay más calaveras, ¿eh? No las dejéis Que las habíais dejado debajo de las cajas Hostia 83.000 pavos Para la tontería Sí Yo había empezado también Porque el otro día compré cosas del barco Y me había quedado pelado Abre tu mente a mí Muy bien Ah, pues sí Caja de almacenamiento vendida Ah, ¿se pueden vender? Sí, estas sí, las otras no Ah, vale, vale Las que son grises y eso no se ponen Madre mía, 100.000 Por 100.000 Lucas, ¿quieres que terminemos como solemos terminar? Pegándole fuego al barco Y ardemos Y cantamos Pero frenar No ves, Gloria, esa vaca Alba, capitán por roncho Pues a vender Voy a venderla Venga, pues vale Pegamos fuego Pillar Pillar de las de fuego No de las de ¿Quién me está soltando pepardo? Imagina Ah, no Pues no es mi hijo Qué raro Es por ronchis Banca sin vergüenza Venga, Lucas Es tu momento de brillar Feliz Eh, barbacoa, cabrones Mira Y aquí había un pergamino desplazado Hola, hola, hola Pero frena Y nos quemamos dentro Sí, hombre No ves, Gloria, esa España Toma por roncho Eh Tira del poncho Y alba capaun Que no estaba haciendo daño a nadie Mira, te mato y te resucito El resucita En el pecado está la penitencia Cantig de amor Timnes de pau Ahora empezamos como en las fallas Eh, va a ca- No, tírale más gas ahí Que eso no prende Sí, sí, sí Se va a caer primero el ninot Ay, mira Ay, mira Que fuego Que fuego Fuego en el cuerpo Lo que pasa es que ahora no tengo armas, tío No tengo armas para disparar El barco está on fire The barco está on fire The room The ship The ship The ship is on fire We don't need Lucas, entra a cocinar Entra a cocinar Eso, ahora Ahora Es el momento Mira, míralo Míralo Avanza Viene fuerte Lanza Un pase Ahí va Eh, eh, eh Y arde Vaca paun Como se nota que no nos toca apagar el barco, eh Mira, mira Ya se hunde Ya se hunde Ah, ¿no? No Esto le queda por lo menos Sí ¿Tanto le cuesta arder? ¿Tenéis bencina? Bencina Karim, bencina Casi estoy Bencina De hecho, todavía no se ha hecho un solo agujero Diría que no se ha hecho una agujero normal Misiones recibidas Encima nos siguen dando misiones Que no Que ya no más Hombre, las de fuego Lo que tienen mal es que te Entre que te pegas fuego tú Y te asfixias Ahí está el mal Ahora se ha empezado a hacer agujero Mira, vaca A ver si me salgo Espera, espera Que te resucito Te mato y te resucito Si es que soy el diablo Y un ángel a la vez Me habéis enfuñigao Voy a ver el barco Cómo está por dentro Atención Documento inédito Mirad cómo entro Mirad cómo bajo Voy a la sala del tesoro Segunda planta Y está todo en fuego Te he matado Voy, voy, voy Sí, se están haciendo boquetes ya Es que he hecho unos parches Muy buenos antes He hecho unos parches Muy buenos Y es Parche de nicotina Claro Mira tú, vaca Mira dónde estoy Voy ¿Dónde? Pero en el barco No, en el barco no estoy Bueno, sí, estoy en el barco Pero no, no estoy Ah, ya, ya te veo Allí arriba del todo Míralo arriba El barco que hay arriba Hostia Mira Porronchi Y creo que si lo hago bien Mirad Bueno, no sé si va Te estoy mirando Yo te estoy viendo Se está grabando Porroncho Vale, a ver si me salgo ¡Al ataque! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde ha caído? Ah, pues ha caído el agua Ah, no ha hecho bien No ha hecho bien Hay un truco Que si te tiras desde allí Abajo Si El muñeco salta por encima de Por encima de dónde? Salta por encima de aquí Más o menos por encima No llega a subirse por arriba Pero sí que la altura Más o menos del muere Madre mía Lo que Pilla hacia Hacia abajo Pilla hacia arriba Lo que Lo que Lo que Lo que me alucina Es que las velas Siguen sin arder No, las velas Son carros Ya, pero Son imifugas La La física Solo está en el palo No es Mira, mira, mira ¡YAKALINOS! ¡BIEEEEN! Es que cuando Kali no se entra Es cuando se aplaude Vale, vale Os aplaudimos Ven, ni te ales falles Pero este año que viene Igual no puedes Ya, ya se hunde Ya se hunde Adiós Pela del Turia Siempre te querremos Nos lo diste todo Mira, mira, mira Cómo se dobla Ah, se doblan Los dos mástiles Se doblan todos Todos Lo que pasa Que la de atrás No sé por qué Empezar a der más tarde Estás bajo el agua Ya, pero Estaba aquí Viendo un mensaje No me enteramos Me han puñiga otra vez Pero se caen todos Los palos Se caen los tres Bueno, pues nada Ya hemos merendado Sí Efectivamente Ya hemos merendado Madre mía Va, muy bien Ha ardido bien Ha ardido bien Mira, mira la sirena Buena madera Buena madera La de los barcos estos Toma, cabrón Volver a mi barco Bien Adiós, va Bueno, chicos Yo Y Lucas Lo dejamos Muy bien Va, que llevamos Un buen antiforron, Luqui Vamos a parar ya Porque esto Venga Pues oye Superdiver ha sido Sí, está guay Nos lo hemos pasado Tetufia Volveremos otro día Otro día volveremos Otro día Otro día Vale, pues nada Eh Nada, yo también voy a cerrar el directo ¿Tú vas a estar más rato? Porronchis Yo sí Yo voy a echarme un ratito más Aunque sea una hora y media más Venga, yo salgo ya Hasta luego Y saludos a todos Venga Spiwer Un abrazo, tío Adiós Gracias por ver el video.